Fue el peor día de mi diagnóstico, o sea, fue la peor sensación que yo he vivido física después de saber que tengo VIH. Cuando eres una persona de la diversidad sexual, especialmente cuando eres marica, cuando eres una persona trans, cuando eres un hombre que tiene sexo con otros hombres, y cuando eres de nuestra generación, algo que te dicen desde el principio es que no sabes cuándo, no sabes cómo, pero en algún momento te va a suceder. Creo que saber que tengo VIH es la peor cosa que me ha sucedido en la vida, ¿no? La verdad es que soy una de las pocas personas que conozco a mi alrededor que tuve la posibilidad y el lujo de tener una infancia LGBT. De profesión soy enfermero y actualmente estoy estudiando una maestría en salud pública. Y una vez que fallecen, pues hay dos opciones y nadie reclama el cuerpo, pues se va a las cosas comunes y se van ahí a los cajones eternos. Y entonces Kenya decidió que no quería que eso le pasara a ninguna persona trans, que todas las personas trans merecían una muerte digna y un ritual digno para hacerlo. Entonces empezó a reclamar los cuerpos y que, por ejemplo, alguien te puede decir yo no quiero participar en COVID porque no quiero afectar a mi mamá. Todos esos miedos convergen. A mí también tenía miedos asociados al VIH, pero lo decidí hacer porque es un tema como de urgencia nacional. Yo quería estar al frente porque... Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy tengo el gusto de poder presentarles a Carlos Aedo. Él es activista por los derechos de la comunidad LGBT y también se encarga de la divulgación de temas relacionados con el VIH, entre muchas cosas más. Por lo cual les pido un fuerte aplauso. Bravo. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Y pues para quien no te conozca, háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Carlos? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas actualmente? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que está bien padre el foro y el espacio para hablar en otros lados sobre estos temas tan relevantes. Yo me llamo Carlos, vivo en Cornavaca, Morelos, de profesión soy enfermero y actualmente estoy estudiando una maestría en salud pública, muy específicamente en el área de ciencias sociales y del comportamiento. Además de que colaboro en una organización civil que se llama JAJ México, en la cual coordino un programa que se llama Salud Positiva. En este programa buscamos crear mecanismos para que las personas de la diversidad, personas con VIH y otros grupos de atención prioritaria tengan claro que la salud, el acceso y la protección a la salud es un derecho y tenemos que garantizarlo y ahí andamos haciéndola de lío. Perfecto. Oye, yo te conocí por Twitter porque veía varios tweets de pronto que pueden ser para algunos polémicos, pero vimos por ahí una foto de la cual vamos a hablar. ¿Actualmente cuántos años tienes, Carlos? Actualmente tengo... La verdad. ...32 años. Ah, eres más chico que yo, yo tengo 33. 32 años. ¿Y estás soltero? ¿Naciste ahí en Morelos? No. No, soy de Ciudad de México, no estoy casado, pero tengo un noviecito muy lindo por ahí que me acompaña en la vida. Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué te pusieron Carlos tus papás o qué significa Carlos? Pues mira, no sé exactamente qué significa, no es algo que haya buscado, pero sí sé por qué me llamo Carlos. Mi mamá tenía un hermano menor, un hermano muy chiquitito, mi mamá es la más grande de toda la familia. Y justamente cuando mi mamá estaba embarazada de mí, desafortunadamente a mi tío, que estaba chiquito, que estaba en la primaria, lo atropellaron y se murió. Y entonces pues traigo el nombre de un muerto, básicamente es como una remembranza a esa persona que ya no está, nunca convivimos al mismo tiempo, pero sí es como una transición, entonces por eso llevo ese nombre, como que es... Como una parte del recuerdo de tu mamá. Así es. Carlos. Oye, ¿y qué te motivó a estudiar enfermería? La verdad es que los motivantes son bien diversos, y podría decir el más oso, pero es mi favorito. Soy fan de la saga de Pokémon, muy fan de la saga de Pokémon, y uno de mis personajes favoritos es la enfermera Joy, y uno de mis Pokémon favoritos es Chensie, creo que ha tenido como una figura bien importante. Y así, soy enfermero desde la prepa, estudié en estas vocacionales donde traen una carrera técnica. Quizás sí vi un poco confundido pensando en qué quería estudiar más adelante, porque sí estaba bien permeadito con, por ejemplo, series con las que crecí, como Grey's Anatomy y demás. O sea, tú sí las veías. Sí, claro, por supuesto, era fanático, me encantaban, y yo sabía que quería hacer algo así, y muchas veces pensarías que lo que ves en la tele es lo que hacen los médicos, pero no, realmente ese cuidado tan cercano lo hace enfermería. Entonces, cuando tuve ese conecte inicial con la formación previa, fue cuando dije, no, definitivamente lo que yo quiero hacer es el cuidado, lo que yo quiero hacer es estar en otra postura de la parte de salud, porque aparte me gusta, es bien bonito el cómo define la enfermería, sus paradigmas, ¿no? Es como cuidado, ser humano, y tiene que ver con temas holísticos. La enfermera no solamente ve a las personas como sacos de carne y hueso que se enferman, ¿no? O que interactúan con bacterias, sino que se estudia un poquito, un poco sobre qué creen, en qué sienten, el bienestar más allá de no sentir dolor. Y entonces, todas esas definiciones, la verdad es que me llamaron muchísimo la atención y dije, esta es mi casa. Ok, ¿y dónde estudié esta enfermería? Estudié enfermería en el Poli, te digo, como primero en la vocacional número 6, ahí en la carrera técnica, y luego migré a la licenciatura en enfermería y obstetricia en la Escuela Superior de Enfermería del Poli, que está ahí en el casco de Santo Tomás, en Ciudad de México. Ok, entonces empezaste con la carrera técnica como eso de los 14, por allá del 2004-05, ¿no? Ojalá, no, no, no. Tuve, soy de esas personas que pareciera que todo iba muy mal en la vida, entonces entré primero a una prepa que se llamaba C.C. El Chuvallejo, igual en Ciudad de México. Ok. Pero la verdad es que ahí, en ese momento, sí estaba yo aprendiendo, sí estaba desarrollándome, pero no académicamente, estaba como en temas más como de cotorreo, bla, 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 y ya, o sea, como que me meten los tres años de cotorreo, ¿qué son? De los 15 a los 18. De la prepa de 15 a 18. Y volví a empezar la prepa como a los 19, 20. Ok. Y entonces, a esa época, pero hubo algo más, o sea, más allá de Pokémon o de haber leído sobre qué se trataba de enfermería, ¿algo más que tuviera motivo a decir en el Poli? En el Poli específicamente, la verdad es que la del Poli era porque ya estaba quemada la UNAM, ¿no? Que ya definitivamente era como la opción que tenía directa. Aparte, había una... yo no planeaba llegar tan lejos. La verdad es que te voy a decir que en ese momento el Carlitos de 20 años decía, ok, ya no hiciste la prepa, te valió el gorro, tienes que hacer algo de manera inmediata para que salgas del rollo. Entonces, una carrera técnica era lo más sencillo porque puedes hacer la prepa y tener como el trabajo seguro de una vez. Y ya todo lo demás es piloto automático y se fue dando el tema de ahora voy a hacer la licenciatura, ahora voy a hacer la especialización, ahora voy a hacer la maestría. Se te gustó. Y se va dando así como... yo hasta donde tope. Y siempre... En todos los sentidos. Que está peor, que está peor. Oye, la... entonces por lo que entiendo, digo, todos pasamos por distintos momentos, pero no te gustaba tanto la escuela. No, sí me gustaba, pero no estaba preparado, no estaba, no era mi momento. Yo siento que hay momento para todo. Definitivamente creo que vamos en una carrera en la cual nos han marcado las líneas de meta, que nos dicen que a cierta edad tienes que querer ciertas cosas y yo creo que no es cierto. O sea, creo que cada quien está destinado para que en su momento correcto haga lo que tiene que hacer y tenga que buscar lo que tiene que buscar. Cuando yo tenía 15 años, definitivamente estudiar no era lo mío, no era lo que yo quería hacer. Teníamos unas inquietudes que atravesaban mucho más mi vida, estaba descubriéndome. La verdad es que tuve un crecimiento tardío. Toda mi secundaria estaba así chiquitito, ¿no? Ok. No tenía un solo pelo en ninguna parte de mi cuerpo. Ok. O sea, tenía como... estaba así era un niñito. Entonces me quedé rezagado en todas esas experiencias y vivencias que se tienen que hacer en la adolescencia, en la parte secundaria. Y cuando entré a la prepa, en dos meses, metamorfosis, crecí, o sea, empecé a desarrollar cosas como de aspectos sexuales, de deseos y demás. Y entonces me concentré en esa parte. O sea, me concentré en conocerme en esa parte. Y una vez que me conocí, fue que entré a la vocacional y me di cuenta que me encanta estudiar. O sea, me encanta la ñoñería, soy bueno para eso. Y justamente era como esa parte de, ah, mira, mucho tiempo me dijeron que no era bueno, pero no es cierto. Más bien no estaba haciendo lo que en mi momento de vida, en mi trayectoria, estaba marcado que hiciera. Sí, al final, como bien dices, de pronto nos dicen a tal edad tienes que acabar la prepa, después la universidad, después tienes que tener una casa, después una base en el seguro. Y de pronto, para nuestra generación, todavía nos tocó el ser todavía más impuestos, porque somos generación milenial, eres del noventa, por lo que entiendo. Ah, noventa y uno. Noventa y uno. Entonces, tenemos, pues todavía está este paradigma de nuestros padres de decir, así tienen que ser las cosas. Oye, de pronto llega un diagnóstico a tu vida, el VIH. ¿En qué momento o cuándo es que tú llegas con este diagnóstico? Uf, fue como, hace como seis años. La verdad es que tengo un tema y muchos de mis pares que vivimos con VIH tienen como la fecha marcada en el calendario. Fue como un tema. Yo tengo muy difuso ese tema. Sex fue hace seis años aproximadamente, para no mentirte. Y el cómo llegó, pues fue bien chistoso, ¿no? Justamente cuando eres una persona de la diversidad sexual, especialmente cuando eres marica, cuando eres una persona trans, cuando eres un hombre que tiene sexo con otros hombres. Y cuando eres de nuestra generación, algo que te dicen desde el principio es que no sabes cuándo, no sabes cómo, pero en algún momento te va a suceder. O sea, es seguro. O sea, es algo que le pasa a la gente que hace cosas que haces tú. Y entonces, pues esa idea te persigue, esa idea está ahí latente, nunca es como descartable. Y creo que así pasó en mi vida. O sea, justamente había como un tema de tenerle un poco de miedo, de tenerle un poco de alejamiento al concepto. Y cuando llegó, fue cuando llegó de golpe, fue como alguien muy cercano, me dice, oye, Carlos, tengo este diagnóstico, me lo acaban de dar. Y pues evidentemente mi relación contigo hace que tengas que hacerte una prueba, ¿no? Ok. También eso empieza a juntarse con varios, me caen varios veintes, o sea, como que se me cae un poco la venda científica. Y digo, pues claro que sí, ¿no? O sea, claro que sí, estoy perdiendo peso, estoy teniendo sudación nocturna, tengo los ganglos inflamados. Y ahora todas las piezas entran en un solo ensamblaje. Y dije, claro que sí. Entonces acudí a los sistemas de salud, me realizé una prueba y me dicen que es positiva. Y a partir de ahí inicia otra forma de ver el mundo. Eso fue hace seis años, es decir, estamos hablando en el 2017, más o menos, 2006-2017. Ay, entonces estoy hablando de más años, creo que fue por 2015, entonces estoy hablando de casi ocho años. ¿Ocho años? Sí, 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 ocho años. Si a veces no dimoncionamos. No, sí, es que aparte yo le resto dos de pandemia a todo. Ah, sí. O sea, yo ya los borré, de hecho yo tengo treinta. Tengo treinta ahorita. Tengo treinta años ahorita. Sí, sí, fueron, sí, fueron, son como ocho años, 2015, sí. Para esa fecha ya habías acabado la carrera, obviamente, técnica y también estabas acabando la licenciatura. Estaba en los últimos semestres, o por llegar a los últimos semestres de la licenciatura en la enfermería. Estaba inmerso en la parte de estudiante. Ok, y qué pensamiento, dices que obviamente todo te cuadró en ese momento, los síntomas que tenías, junto con factores de riesgo, con este contacto, y qué atraviesa además de esto por tu mente. Hubo el miedo, el primer pensamiento que pronto, así como nos dice, si eres maricón, si pertenece a la comunidad LGBT, te va a dar VIH. Igual existen ciertos pensamientos ligados con diagnósticos. No, si es cáncer es sinónimo de muerte, aunque hoy podemos saber desde otra perspectiva que no es cierto. Lo mismo con el VIH. ¿Qué atravesó por tu mente en ese momento? Pues todo lo de información que se me había dado, o sea, realmente es mentira cuando decimos que no hay información sobre VIH o que no la recibimos. Sí, sí la recibimos y recibimos una muy mala, y de fuentes muy malas, pero que eran como las fuentes primarias. Lo que llegó a mi mente es lo que yo sabía sobre el VIH y que sabía del VIH, que era una enfermedad que te demacraba, que te hacía ver mal, que te iba a matar, que de alguna manera había como estigma, discriminación, rechazo, que había un riesgo de contagio para todo mundo, y que entonces eso fue lo que vino a mi mente, o sea, las cosas que se me habían dicho y que había yo escuchado o que se me había informado sobre el VIH, y claro que yo estaba paralizado del terror, ¿no? La verdad es que soy una persona media impulsiva y tomé decisiones muy radicales. Entonces, yo recuerdo mucho que en ese momento es, tengo que prepararme para morirme lo más alejado de mi mamá, lo más alejado de los problemas, o sea, hacerlo lo más concentrado como para hacer el menor daño posible, ¿no? Y entonces recuerdo muchísimo, ¿no? Que fue un momento en el que, pues yo no paraba de llorar, estaba como, no solamente es el cuadro agudo que se vive físicamente, sino que es un choque emocional, es como toda la mente, o sea, es todo un proceso que se nota, se nota la tristeza, se nota el duelo, se nota la preocupación, el miedo. ¿En ese momento con quién vivías? Vivía con mis padres, bueno, con mi madre, mis hermanos y, bueno, familia extendida, y ahí decidí como buscar otros espacios, ¿no? O sea, realmente fue el momento en un par de aguas en el que yo decidí irme de casa, ¿no? O sea, justamente para que no me vean así, y yo era así como que, si esto va a suceder, pues va a suceder, y los voy a alertar solamente en el momento donde ya sea como la menos carga posible. O sea, todo eso pensaba en mi cabeza, o sea, incluso yo vivía en la Gustava Madero, o sea, al norte de la ciudad, y me fui a vivir hasta el Punta del Sur, ¿no? Y aún así decidí quedarme en el, por ejemplo, en la clínica que estaba cerca de casa de mi mamá. Mi pensamiento era, yo tengo que, para llegar a ese lugar, tengo que aventarme dos horas de transporte. Pero lo que yo quiero es estar en ese lugar para que cuando yo esté enfermo y esté hospitalizado, mi mamá esté cerca, y no tenga que ella que recorrer las dos horas. O sea, esa clase de ideas eran las que pasaban, y la verdad es que también estaba muy enojado. Uno de los sentimientos, más que tristeza, más que como esta depresión, yo estaba totalmente lleno de furia, porque era como... ¿Contra quién? No, pues contra todo, la verdad es que era como, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué me tiene que suceder a mí exactamente? ¿Y por qué tengo que lidiar con esta realidad? O sea, era como ese como enojo, también hay como mucho enojo que viene quizá un poco hacia ti mismo. O sea, es como, ¿cómo permitiste que esto te sucediera? ¿No? ¿Hasta qué punto llegaste para que esto pasara? Y hay como mucha culpa, y hay muchas cosas que se van solucionando según va transitando la historia y según te vas encontrando con diferentes personas y demás. En ese momento tenías 24, 25 años aproximadamente. Fue la primera vez que te salió, o sea, tú decidiste salirte de tu casa, ¿qué le dijiste a tu familia? ¿Me voy a ir a vivir solo? Porque aparte, es una decisión de pronto difícil irte a vivir solo cuando tienes arraigada tu familia. Pero más con un diagnóstico que en tu mente te está taladrando, como de te vas a morir, te vas a morir, y tú decides irte. ¿Cómo toma esa decisión tu familia? Porque para ese momento no la habías dicho, por lo que entiendo, entonces. Sí, no, no les dije absolutamente nada, es algo que había reservado solo para mí, y para la persona con la que compartí esta historia, habíamos como hecho hasta un pacto de tú y yo juntos para siempre, y cosas por el estilo, ¿no? Este secreto va a ser nuestro y ahora, pues mira, en cadena nacional. Ahora sí, chisme. Fue fácil porque realmente no vivía en una familia muégano, donde hubiera como este sentido. Además, había como un en cuanto puedas vete, ¿no? Porque recuerda que estábamos viviendo casi en hacinamiento, o sea, no vengo de una familia como tan nuclear, sino como de estas familias donde en una sola casa viven muchas otras familias. Ok. Y que de alguna manera el primer instinto es en cuanto puedas, si tú lo lograste, si tú estudiaste, porque aparte soy como el segundo de toda mi familia que sea titulado en cualquier cosa, entonces es en cuanto se pueda huye, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en el Gia González. Ok. Y que me quedaba muy lejos, entonces era, fue como mi gancho de, me queda muy lejos, estaba apuntándose, voy a decidir cómo quedarme para acá. Al mismo tiempo como yo era técnico en enfermería, yo trabajaba en las noches cuidando personas en su casa, entonces pues tenía como un cierto capital de dinero para poderlo pagar y aparte tenía una beca. Entonces pues era como de trabajo de noche, el lugar donde tengo que estar haciendo enfermería está hasta el sur, entonces pues me voy a ir y entonces fue muy sencillo encontrar la cuartada perfecta para huir. Oye, entonces yo creo que a lo mejor una de esas, mira cómo es la vida, tuvimos que haber estado en el mismo lugar al mismo tiempo, porque justamente yo en esa fecha, en el 2015, es cuando estaba en el cuadro de presión más fuerte y estaba en el segundo año de la residencia, en el Gia González igual. ¿En qué servicio estabas tú? ¿Medicina interna? No, yo estaba haciendo prácticas de materno infantil me parece, entonces estaba en el área de obstetricia, pero roté por medicina interna, por cirugía, de hecho medicina interna del Gia González fue uno de los lugares y momentos bien intensos en mi vida, y quizá lo podemos platicar un poco adelante, que viene, o sea es, el Gia González, medicina interna. Doctora Karina Tenorio. En el 2015 fue un shock muy importante, o sea y un parteaguas para mi trayectoria. Oye, ahora, esto nos tiene que hacer también reflexionar que al pertenecer al área de la salud, podríamos pensar que las personas están conscientes o tienen una visión distinta al público en general sobre ciertas condiciones médicas, como lo es el VIH, pero a pesar de todo esto, tú tenías este concepto arraigado por la mayoría de las personas que es VIH sinónimo de muerte, para ese momento tú ya habías, todavía no hacías activismo, todavía no estabas inmerso en todo esto, ¿cómo veía el Carlos del 2014 a las personas que vivían con VIH? ¿O cómo ya había salido por lo que entiendo del clóset? ¿Ya estaba el tema de la homosexualidad y estaba claro en tu familia? ¿Y en tu vida? ¿O todavía no tanto? No, sí, yo la verdad es que soy una de las pocas personas que conozco a mi alrededor, que tuve la posibilidad y el lujo de tener una infancia LGBT, ¿no? Mi mamá es psicóloga y tuve, antes había en las escuelas, bueno, tuve, existe un servicio que se llama Usair, ¿no? Yo de niño era súper amanerado, así cañón, así el más amanerado del mundo, y era así como llega la psicopedagoga, me convoca, dice, aparte uso lentes de contacto abajo de esto, sos flaquito, chiquito, con unos lentes de este tamaño y mariconcísimo, o sea, la de Usair decía, este niño me lo hace en bullying, ¿no? ¿Y si le hacían bullying? No, creo que no, tenía muy buenas herramientas, me juntaba con muchas niñas y las niñas me cuidaban, o sea, siempre me fue bien, y entonces me sacan de Usair, le llaman a mamá, le dicen, tu hijo es diferente y necesita acompañamiento y necesita que tenga esa red, mi mamá agarra el pedo, y desde bien chiquito me decía, tú puedes ser lo que tú quieras ser, tú puedes ser como tú quieras ser, entonces lo tenía resuelto por ese sentido, pero sí claramente el tema del VIH, pues no, porque seguramente más de una persona que se dedica a la salud nos está escuchando y sabrá perfectamente que no miento cuando les digo que no nos enseñan la información correcta sobre VIH ni sobre la mayoría de las enfermedades a las que les atraviesa el estigma y a las que le atraviesan otros determinantes sociales, la mayoría de las veces nos enseñan la patología, la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad, pero no nos cuentan todas estas cosas que están alrededor de, ¿no? Y entonces el VIH es una de esas, entonces pues no tenían ni las herramientas académicas, porque es mentira que te lo enseñan así, no te enseñan indetectable, intransmisible, ni esas cosas, o sea, es mentira, y tenía la información sí social, pues de los otros aspectos, entonces yo estaba muy asustado, yo tenía una serofobia impresionante, incluso recuerdo que había un libro, no recuerdo cómo se llama, que era un diario de una chica que adquiere VIH y que consume sustancias, y que tenía como un onda ahí medio cacique, ¿no? a convencerte, y que en la portada atrás decía, tengo VIH y estoy seguro que cuando lo leas vas a querer dejar de leerlo, entonces yo recuerdo un momento de mi vida que yo lo vi en casa, lo tenía algún primo, lo leí y literalmente lo aparté, o sea, no quería leerlo porque yo tenía mucho miedo, estaba muy preocupado, y yo sabía que tener VIH era lo peor que me podía pasar, y era algo que definitivamente no quería que sucediera, era uno de mis mayores miedos, y por eso es que si yo conocía a alguien que tuviera VIH, lo primero que tenía era, pues, si no repulsión, sí la intención de no quiero saber lo que tienes que decir, porque no es una palabra con la que me siento cómoda, ni fácil para mí relacionarme. Ok, sí, y tienes razón, te escuchaba sobre esta parte de los conceptos de VIH, y el cómo vivirlo como personal de la salud, si nos enseñan simplemente la parte técnica, pero no la parte del contacto con las personas, y no creo, creo yo, ahora en el retrospectivo, que no nada más es con el VIH, sino también con otras condiciones como la diabetes, con la obesidad, que nos dicen diagnósticos o criterios para diagnosticarlo, pero no sobre el trato, no sobre la gordofobia, sobre otros factores que intervienen, por ejemplo, en la obesidad, lo mismo el cómo abordar a una persona que vive con diabetes, entonces sí, y hasta que se esté en la realidad de la atención a los pacientes, es cuando de pronto puedes interiorizar ciertas cosas con los diagnósticos. Y puedes o no, porque ni siquiera es un requisito, hay un gran número de personas profesionales de la salud, que simplemente nos tratan como si fuéramos carne, hueso, enfermedades que necesitan fármacos y te vas, o sea, ese desarrollo de atender por medio de las determinantes sociales, es bien especial, o sea, es que realmente hay que tener cierta vocación para hacerlo, y no es una realidad inmediata, la neta. Sí, desafortunadamente no es así, y probablemente ahorita que entremos en el 2015, y tu relación con el G.A. González, tal vez ahí vamos a chocar, porque justamente a pesar de que yo le estaba pasando muy mal, a mí me permitió tal vez esa sensibilidad emocional, poder hacer match en el pabellón 4 del INER, o con los pacientes, con las pacientes, perdón, trans, que atendía en el G.A., que a pesar que yo veía cosas que sí estaban mal, ahorita tal vez vamos a coincidir en eso. Algo importante cuando alguien es diagnosticado con VIH es su carga viral y el conteo de CD4, ¿tú lo recuerdas cuál fue esa carga viral que tenía, si ese conteo de CD4 o también está borrado? Por supuesto que recuerdo, o sea, la carga viral no la recuerdo muy exactamente, pero tenía millones en cuentas, millones y millones y millones, o sea, ya era una carga viral de las que están ahí altitas, y tenía unos CD4 como en 122, o sea, yo tenía una parte de inmunosupresión asociada al VIH, y que sí, que también eso era como una parte bien importante en el diagnóstico, ¿no? Una cosa es que te enteres que tienes VIH, y que te digan tienes VIH, y otra cosa es que te enteres que tienes VIH, y que además estás en inmunosupresión asociada al VIH, y que tienes que tener ciertos controles o ciertas medidas para prevenir cosas más catastróficas, y que tienes como un paso más cerca del final que de la entrada, especialmente con la literatura pasada que te decían como que, híjole, fase inicial y no sé qué, y la fase SIDA ya no hay regreso, pues en esos tiempos así se decía, y entonces pues era muy preocupante, porque eran dos noticias diferentes, ¿no? Dos maneras de verlo diferentes. Para los que pronto no sepan, y ya vamos a entrar en la parte un poco técnica, ¿a qué se refiere carga viral y a qué se refieren los CD4? Ok, la carga viral es un conteo aproximado, ¿no? O sea, no es como medido, sobre el número de copias que se encuentran en la sangre, ¿no? En un determinado cantidad, ¿no? En milímetros cúbicos. Y entonces esa carga viral nos ayuda a saber, pues qué cantidad de virus se encuentra ahí actuando, y eso se puede correlacionar con muchas cosas, por ejemplo con sintomatología, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la inmunosupresión, sino con un estrés del sistema inmunitario, y también nos podría, en algunos casos se mencionaba que nos podría ayudar a predecir un poco cómo estaba el estadio general de la persona, pero se tienen que considerar otros valores, como el número de CD4s. CD4s, pues es una célula del sistema inmunitario, a la cual le encanta el VIH pegarse a ello, ¿no? O sea, justamente el virus se pega al CD4, hace que cambie todas sus funciones, hace que ya no se pueda como replicar a sí mismo, y que replica el virus, y que al mismo tiempo pierda la capacidad o la función que tiene, que es la protección como inmediata. Entonces pasa que pues al VIH agrega al CD4, entonces se reproduce el VIH, hay más carga viral y hay menos CD4s, ¿no? Entonces esta relación como que está por ahí, no necesariamente aplica, porque cuando hablamos de primeras infecciones, cuando no hay esta respuesta, hay pues CD4s normales, pero mucha carga viral, y luego como en una fase hay como CD4s medianitos, y una carga viral baja. O sea, no se puede decir que están relacionadas directamente, pero nos ayuda como un poco a... A tener un panorama general. A tener un panorama general que se ingresa con más cosas. Entonces es la medida del VIH, qué cantidad de VIH pueden encontrar en tu sangre, y cómo están tus células específicas del sistema inmunitario, a las que afecta el VIH. Entonces carga viral, qué cantidad de virus o qué cantidad de VIH, CD4, las defensas. Y mientras más alta la carga viral, podría inferirse que hay más virus, y mientras menos CD4, que tus defensas están más bajas. Y aquí entra otra definición que puede parecer repetitivo, pero creo que es necesario decir, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Porque algunos, bueno no algunos, muchas personas siguen pensando que son sinónimos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que cuando tienes VIH, o se dice que tienes VIH, todos tenemos VIH, incluso las personas que están en inmunosupresión tienen VIH. Es tener o vivir con una infección por VIH, o sea que el virus esté en tu cuerpo, esté actuando independientemente en qué fase se encuentre. Yo personalmente, y con una perspectiva mucho más pensando en los determinantes, yo digo que déjemos de usar la palabra SIDA, porque no define absolutamente nada. De hecho, si nos vamos como a la historia, primero se nombró SIDA, y luego la gente causal. O sea, primero se descubrió, o se le nombró el SIDA, y luego se descubrió que era asociado a un virus. Entonces, pues pierde mucho sentido, ¿no? Entonces, se le nombraba SIDA, o se le nombra SIDA, cuando se tiene un síndrome. Un síndrome es un conjunto de cosas que pasan al mismo tiempo, que no necesariamente están relacionadas, pero que cuando pasan todas juntas, le puedes poner un nombre. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es un conjunto de cosas que están asociadas a una debilidad inmunitaria, y que entonces, cuando la ves todas juntas, dices, ok, esto no suele suceder al mismo tiempo, al menos que haya A. Entonces, SIDA es una fase avanzada, o tardía, de una infección por VIH, donde el sistema inmunológico está tan bajo, que es muy vulnerable a cosas que no le deberían pasar a una persona, que tiene un sistema inmunitario habilitado, como algunos cánceres, infecciones recurrentes, infecciones por hongos. O también, por ejemplo, estos síntomas, que justamente es lo que te quiero preguntar, pues como decías, la pérdida de peso, las sudoraciones excesivas y nocturnas, puede haber fiebre, puede haber diarreas, pues que ya no son solamente agudas, más bien que ya tienen cuatro semanas, que son crónicas, algunos síntomas que dicen, condiciones normales, esto no debería ocurrir, o neumonías, que dices, bueno, pero por qué si está joven, le debería dar una neumonía tan fuerte, y que sí, una de los diagnósticos diferenciales, es decir, tendrá infección por VIH en fase SIDA, o también puede tener alguna enfermedad autoinmune, como lupus, o podría tener algún tipo de cáncer, exacto. Entonces, sí hay que investigar y abordar todo esto. Entonces, básicamente VIH es la infección, SIDA es la fase avanzada de esta infección. Así es, pero si podemos dejar de decir SIDA, podemos empezar a hablar de inmunosupresión, o inmunosupresión aguda, o inmunosupresión severa, o simplemente un cuadro donde tienes un tema del sistema inmunitario debilitado, asociado al VIH, me parece mucho más sensato, porque la palabra SIDA en sí misma, no necesariamente nos categoriza una parte clínica, porque existen muchos criterios que no son unificados, no es como que digan, nada, tienes menos de 250 C4, tienes SIDA, no es cierto, debe haber presencia de infecciones oportunistas, y si hay una infección oportunista, no necesariamente tienes menos de 250 C4. Entonces, ese criterio nos habla, y SIDA sí gira alrededor otros constructos sociales, de enfermedad, de estigma, de muerte, entonces, ni siquiera tiene sentido clínico para explicárselo a un usuario, ni a la población, hablemos de inmunosupresión y VIH. Vale, entonces a partir de ahorita vamos a llamarle así a este estadio. Y... ¿Cómo fue que abordaste con tu familia, o en qué momento decides sí abordar con tu familia el diagnóstico de VIH? ¿O todavía no lo abordaste? No, no, es que es muy chistoso, es muy chistoso, porque yo, lo primero que hice cuando, yo te digo que estaba muy enojado, y entonces yo quería reclamar mi, yo quería manifestar mi furia a alguien, entonces ahí conocí, ahí me conecté con el activismo, conocí a Kenia Cuevas, que es mi madre por elección, ella literalmente me salvó la vida, y ella me empezó a involucrar, y me empezó como a enseñar lo que era el VIH, y lo que era la visibilidad, y el cómo se contaba o no, en un diagnóstico, y entonces yo aprendí de ella, y ella me decía, es que no tienes nada que ocultar, ni tienes absolutamente nada que confesar, entonces yo decidí no ocultarlo, pero tampoco confesarlo, yo nunca me paré con nadie a decirle, oye tengo que hablar contigo, tengo VIH, y ver su reacción, porque eso es someterte a un estrés, y a una crisis, y a un momento donde tienes que confesar, una y otra, y otra, y otra, y otra vez algo que te vulnera, algo que te duele, y entonces dije, que desgastante situación, entonces simplemente yo decidí hacerme visible, en todos lados, lo publico en mis redes sociales, cuando participo en algún tema, digo que tengo VIH, si me encuentro una plática casual, y sale el tema así, y yo tomo antirretoriales, porque tengo VIH, y entonces decidí hacer ese ejercicio, y lo hice, lo llevé al extremo, o sea yo nunca le dije a mamá, nunca le dije a mi papá, ni a mis hermanos, simplemente se fueron dando cuenta, y cada uno se acercó, y me dice, oye y por qué no me habías dicho, o sea, para ellos era la gran noticia, y yo trataba de normalizarlo, lo más leo, porque se trataba de algo que me pasaba a mí, no que no te pasaba a ti, y no te necesitaba en ese momento, ahora lo sabes, y pues qué chido, pero no se trata sobre ti, o sea, entonces creo que lo fui como, trabajando en esa manera, en donde me di cuenta que me iría agnóstico, y lo que me pasa es algo que me compete, y lo puedo compartir, de la manera que más natural posible, y así lo decidí hacer, o sea justamente con el, con la idea de quitarle el estigma, porque cuando tú sientas a alguien, a tu mamá, la pones en la mesa, le lloras encima, le confiesas algo, que le va a doler, y que te está doliendo a ti también, lo conviertes en un problema mucho más grande, a que si de repente te ve en, te ve hablando que tienes VIH, y se queda así como, o sea, ¿qué pasa? cambia completamente la narrativa, y cambia completamente la actitud, que se tiene al respecto. Y se me hace muy, muy adecuado, porque efectivamente, es como alguna otra condición médica, donde no vas por la vida, diciéndole, tengo que confesarte que tengo diabetes, o sea, no, es como simplemente, ah, un día te vieron tomar una pastilla, y te preguntaron, y ya, y creo que es mucho más adecuado, de esa manera, cuando ya tienes este constructo, porque de pronto, también tuviste la suerte, de tener tal vez, una fortaleza emocional, por decirlo de alguna manera, o llevarlo de esa manera, pero hay otras personas, que se derrumban completamente, y que se abandonan, y, y hoy con el paso de los años, ¿qué recomendación le darías, para abordar, más bien, que otras personas, que acaban de recibir el diagnóstico de VIH, y que desean compartirlo, porque hay quien igual no, pero que desean compartirlo, con sus seres cercanos, su familia, sus amigos, ¿qué recomendación le darías, de cómo tocar este tema? Pues miren, yo siempre recomiendo, que te vuelvas la persona, más experta en ti mismo, y en lo que te sucede, para que realmente puedas acompañar, primero se tiene que hacer, un proceso interno, no recomiendo de inmediato, contarlo en espacios, donde la vulnerabilidad, está más al frente, que la protección, ¿no? no sabemos nosotros, ni nosotras, cómo van a reaccionar, las personas, que están ahí, primero, investiga sobre lo que es VIH, algo que a mí, me salvó la vida, es ponerle un rostro, y un nombre al VIH, yo, antes de, de, de mi propio diagnóstico, no conocía a nadie, que tuviera VIH, ¿no? O sea, simplemente no había, un rostro al que yo se lo podía poner, y se lo ponía a personajes terribles, una vez que conozco a Kenia Cuevas, que es una mujer, que se planta frente a mí, con un poder impresionante, y que narra su historia con VIH, es como digo, ah, ok, ¿no? Aquí hay un hombre, y entonces, ella no está enferma, ella no está decayendo, encuentren a sus pares, hoy día, habemos muchas personas visibles, con historias, bien interesantes, y escúchenlas, y, y reaprendan sobre eso, y solamente cuenten su diagnóstico, cuando se sientan seguras, y cuando eso, les va a beneficiar, y va a acrecentar, sus redes de apoyo, si no va a sumar, no va a acrecentar, no es necesario realizarlo, y eso incluye, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, muchas veces, nuestras familias elegidas, que son periféricas, a nuestras familias sanguíneas, son espacios mucho más seguros, no le debes el diagnóstico a nadie, hazlo solo si te funciona a ti, hazlo solamente, si te va a dar protección, a ti, ¿no? O sea, como pensar en tu propio bienestar, en tu propio autocuidado, es la base, porque muchas veces, si pensamos, porque vivimos con esta serofobia, interiorizada, que de alguna manera, hemos aprendido, de toda, de todo un contexto, que creemos, que le tenemos que confesar, a las personas, y sentimos mucha culpa, y pedimos perdón, o sea, en cantidad de veces, yo en algún momento, cuando, al principio, lo tenía que platicar, pedía perdón, o sea, como si, lo que me está pasando a mí, y lo que me está enfermando a mí, y lo que es, lo peor que me ha sucedido, en la vida a mí, te estuviera, haciendo algo a ti, y yo te tengo que pedir perdón, entonces, cambiar ese constructo, y cambiarlo hacia ti mismo, es lo mejor, ¿no? O sea, suena, muchas veces se me ha acusado de egoísta, pero no, más bien pienso en autocuidado, pienso en que tú eres el centro, de tu toma de decisión, y las demás personas están ahí, para acompañarse, y tejer redes, ¿no? de personas autónomas, y eso es bien importante, cuidarte tú primero, antes de cuidar a los demás. Como debería ser, porque al final, si nos vamos a, a un pensamiento, incluso espiritual, en México, el 80% de las personas, son católicas, cristianas, y primero, para amar a los demás, de acuerdo a este, a esta religión, primero tienes que amarte a ti mismo, entonces, creo que va por ahí, reflejado, primero hay que cuidarse a uno, y una vez que se sienta seguro, poder hablarlo, si es que es necesario, porque igual, no le debes nada, absolutamente a nadie, tú estabas entonces, en 2015, cuando recibes este diagnóstico, y me decías, que ya tenías, algunos síntomas, tenías alguna enfermedad, definitoria de VIH, en ese momento, digo de SIDA, en ese momento, yo sé que no es el término, que más te gusta, pero hablando técnicamente, técnicamente, no, no tenía ninguna enfermedad, definitoria, más bien tenía, como otros, de las manifestaciones, que se asocian, quizá, a un estadio intermedio, le llaman, ¿no? Por ahí, o sea, medio extraño, donde sí tenía una pérdida de peso, tenía sudoración nocturna, tenía ganglos inflamados, es decir, había manifestaciones, de mi sistema inmunológico, que estaba luchando contra algo, ¿no? Claramente, había como ciertas infecciones, que aparecían de manera recurrente, por ejemplo, recuerdo mucho, que tenía, este, cándida en la boca, también recuerdo, que tuve, una enfermedad ulcerosa, autoinmune, en la parte interna, porque también, el sistema inmune, no solamente es que quede vulnerable, a infecciones, sino que también se empieza a descontrolar, y empieza a ver como enfermedades autoinmunes, presencia de psoriasis, y demás, ¿no? Entonces, tenía como estas características, que hicieron que, aparte, pues, toda la historia y narrativa, ¿no? Porque, pues, se hace en la historia clínica, llega una persona, una persona joven, de 24 años, que empieza a perder peso, que tiene ganglos inflamados, que te dice que suda por la noche, y que además te dice que, tiene sexo con otros hombres, cualquier persona con sentido tantito clínico y común, pensaría, hay que hacerle una prueba de VIH, ¿no? Entonces, yo tenía como esos criterios que se habían marcado, no necesariamente tenía una neumonía, tampoco tenía sarcoma de Kaposi, tampoco tenía ninguna alteración que podía ser muy, muy, muy evidente, de que había una situación que comprometiera mi vida por alguna enfermedad definitoria, más bien tenía como, mi sistema inmunológico estaba gritando, o sea, mi sistema inmunológico está haciendo, por favor, haz algo, ¿no? ¿Y ya te habías hecho tú en algún momento, antes, una prueba de Lisa? Jamás en la vida, yo estaba aterrado, o sea, aterrado a nivel de que la palabra de VIH estaba bloqueada de mi cabeza, y hacerme una prueba, era la cosa que más miedo me daba, la verdad es que, mucho en mi cabeza, ¿no? Y ahora, obviamente no estaba así escrito, pero yo empiezo a armar el rompecabezas, era, prefiero enterarme en las peores condiciones que antes, porque es algo que no quiero vivir, o sea, yo sí lo, y lo he dicho, y lo he dicho un montón de veces, creo que, saber que tengo VIH, es la peor cosa que me ha sucedido en la vida, ¿no? O sea, yo ya viví lo peor que te puede pasar en la vida, al menos en mi constructo, y a partir de ahí, salen muchas cosas malas, buenas, pero yo ya viví lo peor, porque realmente era uno de mis mayores miedos. Ok. Estabas haciendo las prácticas de enfermería, en ese momento, ¿qué piensas, o qué pasa por tu mente también, decir, tengo VIH, puede que esté, bueno, a lo mejor en ese momento, el Carlos, en ese momento, decir, a lo mejor yo estoy en fase SIDA, ¿cómo voy a llevar mi carrera de enfermería, teniendo VIH? Estás avanzando demasiado, yo pensaba que me iba a morir en seis meses, así que, lo que yo estaba concentrándome era en acabar la carrera, para que me enterrara el licenciado, o sea, literalmente, esa era como mi meta, tengo que acabar la carrera, ¿no? Porque ya estoy aquí avanzado, incluso hasta había investigado, que si te mueres, cuando no estás titulado, te dan el, tu título y tu cédula, se la dan a tus familiares, así como, como reconocimiento, ¿no? Así como, ese es tu servicio social, morirte, o sea, realmente ese era mi pensamiento inicial, yo no, yo en verdad pensaba que me iba a morir, y pronto, o sea, no había una perspectiva de vida mayor, en ese momento, también cambia radicalmente tu manera de percibir, por ejemplo, yo quería ser geriatra, era como, yo quería hacer una especialización en geriatría, este, como, una atención directa, si era una persona que pensaba que estaba un poco en la parte clínica, y si renuncié mucho a esa idea, ¿sabes? O sea, si dije, wey, si no me muero, no, y ya cuando no, cuando no me morí, cuando no me moría a los seis meses, tenía que seguir avanzando, entonces, era como de mal, maldita sea, ¿no? Tengo que volver a pensar en planes, sí decidí alejarme de la parte clínica, uno, porque sí tenía el miedo a que el contacto me pusiera en riesgo a mí, no tanto como al revés, sino que dije, ok, hay cosas en las que no voy a poder participar, hay cosas en las que no me van a dejar participar, y entonces cambié un poco como mis metas a la parte del primer nivel de atención en la parte de prevención, al mismo tiempo se conjuntaba que yo me iba desarrollando en la parte ya de atención comunitaria por medio de las organizaciones civiles, así que dije, pues este yo que está aquí me gusta, este yo enfermero que está acá, me encanta, ya era el momento de hacer el servicio social, obviamente yo no tenía 10, no podía elegir, me tocaba el rezagado, el rezagado, el rezagado, el rezagado, porque trabajaba en la noche, estaba yendo de casa, y tenía menos de 100 CD4, que yo haya acabado la carrera, la neta fue uno de los mejores esfuerzos que he hecho en mi vida, me costó muchísimo, o sea, terminar esa parte, entonces ya cuando es el tema de servicio social, pues hay que irte a un hospital y a una comunidad, y dije, ¿cómo lo voy a hacer para mis antirretroviales y mis consultas? Estaba empezando con el Fabirens, que si quieres platicamos un poquito de los ARB, estaba mareadísimo, estaba fatal, y tuve que ir a servicio social a platicar que tenía VIH, entonces me acercaron a la parte de investigación, y ahí como que pude como terminar, al final ni siquiera terminé el servicio social, porque se reveló mi diagnóstico al área, y entonces por tema de derechos humanos, y por no sé qué, me liberaron el servicio social, y un tema, cantidad de cosas impresionantes. Justamente es lo que me gustaría hablar, ¿a dónde decides acercarte para hacerte esta primer prueba de VIH? Al IMSS, fue con mi médico familiar, le platiqué la situación, y él me mandó a hacer la prueba de laboratorio, y me hizo esperar 15 días, para saber los peores 15 días de mi vida, porque no, en esos tiempos, 2015, es que podemos decir que la historia del VIH es bien cortita, o sea, hace 8 años, no era tan normal que hicieran una prueba de testeo rápido en cualquier lado, o sea, no eran, o sea, sí existían, pero no estaban tan a la disponibilidad, entonces lo que hicieron fue que me hicieron un ELISA sanguíneo, y pues se tardan en el análisis del procedimiento de la prueba en el laboratorio, más aparte el tiempo que se tardan en darte una consulta, pues fueron 15 días, fueron los 15 días más o menos de mi existencia, no, yo estaba sin que me moría, y pues nada, pues ya fue que después me dieron el diagnóstico ahí mismo, en medio de una consulta. Ok, ¿con quién te acerca? Tenías el IMSS por parte de la escuela, entonces te llega, recibiste algún tipo de discriminación en ese momento, ¿cómo viste al doctor? ¿Todo, o pasó algo, o era más bien que estabas concentrado más en ti? Pues no, la verdad es que, o sea, no creo que haya sido un tema de discriminación, ni un tema de estigma, ni un tema de mal pedo, es un tema de auto, de no conocer y no estar preparado para atender esas situaciones, ¿no? Yo paso con la médico, es una médico mujer, joven, muy empática, y con un tono de voz saludable y bonito, al momento de la primer consulta, al momento de la presentación, pero cuando ella abre en la computadora los resultados, su cara se volvió blanca, su expresión se quedó confusa, porque yo creo que en su vida había dado un diagnóstico así, o no sabía cómo manejar, y solamente al ver el cambio de sus facciones, yo ya estaba más que aterrado, ¿no? O sea, realmente ella no tenía las herramientas de contención, no tenía la manera de cómo abordar una crisis, porque yo hice el drama de la vida, lloré, me tiré al piso, me pongo el alcohol, sí, en el consultorio, todo, o sea, todo mal, fatal, y entonces llega trabajo social, y me encanta, porque ahorita lo recuerdo, es que realmente sí necesitamos mejorar esos procesos, ella ve que no puede controlar la situación, y que no tiene las herramientas, y que ella estaba a nada de desmayarse también, o sea, sí fue como de, ah, tengo VIH y como Rosa de Guadalupe, sí, tal cual, y ya obviamente entre enfermería, entra, entra trabajo social, la enfermería, no, porque no había enfermera, había, estaba la, la asistente médico, y entra trabajo social, y trabajo social, dice, hay que marcarle a su mamá, y yo así como que ahí se me quitó el desmayo, me senté y le digo, no le van a marcar absolutamente a nadie señora, no, así como de, ya, se me quitó, yo estoy muy bien, solo estaba haciendo el performance, y, y ya, entonces era como de, cómo es que la primera opción de esta persona, es llamar a mi familia, no, y comunicarles algo que no sabe si estoy listo para hacerlo, ni en qué contexto está, o sea, en vez de abordarlo, es como, que se lo lleven, no, o sea, no podemos con esto que se lo lleven, esa, entonces, esos sí son como, no creo ni que la trabajadora social, ni que la médico, tuvieran una intención mala, no, de, de atenderme mal, pero que sucede por falta de herramientas, yo siempre he pensado que, difícilmente una persona que estudia en una carrera de la salud, o que sea en ese salvento, dice, ah, vengo aquí a ser un culero y ser mala persona, no, no pasa así, es una falta de herramientas, una falta de capacitación y sensibilización, que se transforma en, pues, en discriminación, pero una discriminación que no necesariamente viene desde el dolor, no sé si me explico. Sí, es como los abuelitos que crecieron en otra época y dicen, ah, sí, ser homosexual es malo, pero no porque, sino más bien porque fue como un contexto en el que nacieron, ¿no? Y no es como que lo hagan realmente desde esta maldad, sino es entender el que los llevó a este pensamiento. Exactamente. Entonces, pasa eso y te mandan en ese momento a infecto, a medicina interna, ¿cuál fue el siguiente protocolo? ¿Cómo corroboraron el diagnóstico? Porque justamente aquí me gustaría que hiciéramos una intervención de cómo se hace el diagnóstico de VIH. ¿Cómo se hacía? Porque ahora ya cambia mucho la realidad de las guías y de las buenas prácticas. En mis tiempos todavía, a mí me tocó una época oscura, ¿no? De Western Blanc. Oscura, sí, de que estábamos en medio de la transición de la mejora, ¿no? Estaba como la guía de práctica clínica un poco media rara, y te decían, o sea, en el IMSS, lo que primero haces es, vas a tu consulta familiar, te hacen una entrevista, si el médico decide hacerte una prueba de VIH, te hace una prueba de lisa, esa prueba de lisa, te tardan como 15 días en dártelas, o en mi caso, en eso fueron como 15 días, regresas con el médico familiar, te tiene que hacer una prueba de confirmación por medio de otras pruebas, como un Western Blanc, en ese caso era un Western Blanc, o dos el, o otras dos elisa, para poder confirmar, tienes que volver a ver a ese señor médico familiar, para que te dé esa confirmación, luego te hace una referencia a la parte de medicina interna, medicina interna te hace una valoración, te hace nuevamente estudios, o sea, te ve una vez, así que no sé qué, te manda estudios más profundos, como carga viral, CD4, otro tipo de enzimas hepáticas, y demás, para conocer cuál es tu estado general, porque eso, en teoría, en esos tiempos, era para decidir qué tipo de esquema antiretroviral te daban, porque, no, o sea, diversidad había, no, este, después de eso, él no te da el tratamiento, no, o sea, para empezar, en esos momentos, no todos los laboratorios de las unidades de salud, pueden, tienen los equipos para hacer carga viral, CD4, o sea, específicamente la carga viral, y lo, es un proceso complejo, entonces, se hacen ciertos laboratorios, entonces, te mandan de tu clínica a la raza, de la raza, te dan una cita, recoge los resultados en la raza, tú los llevas al médico internista, ese médico internista, ahora te manda una referencia, a la clínica de VIH, en esa clínica de VIH, el médico, que ve a esos pacientes, te hace una nueva evaluación, y además, casi siempre te mandan a hacer estudios complementarios, como por ejemplo, buscar sífilis, como buscar hepatitis C, y otras cosas, ya más especializadas, que tienen que ver con el tema de infectología, que seguramente le importa, al médico infectólogo, y luego, te dan otra cita, para decidir, con toda esa información, qué tratamiento antirretroviral, te van a dar, basado en todo eso, eso pueden pasar, o podían pasar, hasta tres meses, cuatro meses, desde que tú sabes, que tienes VIH, hasta que, te dan el tratamiento, y entonces, todos esos tres, cuatro meses, son de agonía, porque me están dejando morir, no está pasando, sé que lo tengo, y me siento hasta sucio, siendo que estoy cargando con algo, y qué pasa, pero tienes que ser, neas que es pasar todo ese proceso, y eso era un proceso similar, en ISTE, en PMX, en Secretaría de Salud, o sea, porque había como un tema, ahí como de muchos pasos, hoy día, tenemos realidades diferentes, hoy día, las pruebas de VIH, nos ayudan a decir, que con dos pruebas, de cuarta generación, se puede confirmar el diagnóstico, e iniciar tratamiento, en la primera consulta, porque antes había, todo un tema, o sea, había muchos antiretrovirales, muchos, y había que elegir, ajá, y esos antiretrovirales, no necesariamente, eran tan inocuos, para el cuerpo, sí, secundarios, a mí también me tocó, esa época, donde era como, qué le vamos a pedir al paciente, pues lo mismo, Westerblom, carga viral, tal vez como yo estaba en el GEA, y ya había estado en el INER, y también en el INCAN, donde el abordaje es distinto, al resto de los pacientes, era más rápido, el diagnóstico, e iniciar tratamiento, pero efectivamente, todavía existía esa idea, en esos tiempos de, hay primero que descartar, que no hay una enfermedad oculta, que sea definitoria de SIDA, porque, en ese momento, por ejemplo, si había tuberculosis, iniciar los antiretrovirales, podrían expresar la tuberculosis, y entonces, hacerle peor al paciente, de hoy, a ocho años, pues ha cambiado completamente, la forma de abordar este tipo, pero en términos sencillos, si a mí me sale una prueba reactiva, que sería el término, más adecuado, más que positiva, pero, llamémosle positiva, para que no se hagan bolas, entonces, sale reactiva, lo ideal es, ese mismo día, te puedes hacer otra, porque hay muchos que creen, ay, pues me tengo que esperar tres meses, no, ese mismo día, te haces otra prueba, puede ser de las rápidas, de cuarta generación, las que tienen disquito, que por aquí van a estar apareciendo, si salen dos positivas, en ese momento, se hace el diagnóstico, y ya no es necesario, tampoco esperar la carga viral, propiamente, ni los CD4, es decir, qué cantidad de virus hay, ni tus defensas, para iniciar el tratamiento, tú tenías en ese momento, el privilegio, o la suerte de tener IMSS, pero, por ejemplo, hoy, una persona, que no se va en la calle, de pronto, le toca el primero de diciembre, que es el día mundial, de la lucha contra, este, contra VIH, SIDA, que esa es como una duda, que ahorita vamos a hablar, si es el término correcto, le hacen una prueba rápida, positiva, qué es lo que tiene que hacer, en ese momento, a dónde se podría acercar, si no cuenta con, ningún tipo de seguridad, si, normalmente, las pruebas, de VIH, se hacen en terreno comunitario, seguramente, alguna organización civil, o algún espacio, te hicieron una prueba, y te dices, oh, pero no tengo seguridad social, no voy a tener acceso, hoy día, sabemos que, el acceso universal, al tratamiento antirretroviral, para personas con VIH, es un derecho humano, y en todo el país, vas a tener acceso, tengas o no, seguridad social, si, dependiendo en qué estado, de la república vivas, en Ciudad de México, tenemos la clínica Condesa, tanto la, que está en Condesa, como la que está en Iztapalapa, donde tienes que acudir, entregas documentos, y ahí se te hace un carnet, y empiezas con la atención directa, en otros estados, en otros estados de la república, se encuentran los Capacits, que son centros especializados, para personas con VIH, y otras ITS, que igual te acercas, ahí haces como todo el protocolo, te enrolan a la parte del servicio, en estados como Jalisco, pues está el Hospital Civil de Guadalajara, y tienes que buscar exactamente, qué parte de la Secretaría de Salud, está brindando esa atención, porque en todos los estados, para todas las personas, que estén en México, seas o no mexicano, por ejemplo, si no es una persona en tránsito, y aquí te diagnostican VIH, también tienes derecho, al tratamiento antirretroviral, y vas a acudir a estos espacios, realmente la atención, es muy similar, y muy digna, en relación a otros sistemas de salud, creo que tenemos unificado el sistema, porque tenemos un centro, tenemos el CENCIDA, que regula marca y tal, tenemos un plan de acción específica, tenemos una guía, de manejo de tratamiento antirretroviral, que hace que de alguna manera, se unifiquen los criterios de atención, y casi en cualquier lugar, vas a tener una atención similar. Ok, en ese momento, te dan el diagnóstico, y al cuánto tiempo, inicias tratamiento? Yo me tardé como tres meses, me tardé como tres meses, porque si es todo un rebote, de idas y vueltas, de estar todo el tiempo, en la clínica, de estar en otros lados, porque me tocaba, en procesos antiguos, en un IMSS, que es, de por si los sistemas de salud, están fragmentados, y los mismos sistemas en sí mismos, están fragmentados, ¿no? El IMSS está muy fragmentado, sobre quién te atiende, qué, y yo tuve la suerte, de estar en la clínica, que tenía la clínica de VIH, dentro de la CMF, y el hospital, porque hay otras personas, que su CMF, su unidad de medicina familiar, no tiene clínica de VIH, entonces, tienen que ver al médico familiar, en un punto, del mapa espacial, en otro al médico infectólogo, y en otro a hacerse los estudios, y entonces, van transitando, en tres espacios diferentes, yo por suerte, solo en esos momentos, solo tenía que salir, de mi clínica, para ir a la raza, para el tema, de los estudios, de IV sin carga viral, ¿y qué pasa, la paren, en tu desarrollo profesional? Porque estabas en el GEA, y dices que era 2015, Ajá, sí, este, pues yo seguía, haciéndolo, seguía, estaba lidiando, con muchas cosas, la verdad, porque mi primer tratamiento, era, efavirense y quibexa, ¿no? Efavirense, yo creo que, van a pasar los años, y alguien va a decir, que se pasaron de lanza, a darnos efavirense en 2015, ¿no? Efavirense es un medicamento, que te vuelve loca, o sea, literalmente, tiene una afectación directa, en la parte emocional, en la parte psicológica, puede haber brotes psicóticos, estás mareadísimo, y borracho todo el tiempo, y, se siente mucho calopro, o sea, se siente horrible, entonces, yo con el inicio de toma de efavirense, tenía que ir a mis últimas prácticas, y estaba haciendo, te digo, las partes de obstetricia, que son como el último bloque de la carrera, y al mismo tiempo, trabajaba de noche, y al mismo tiempo, estaba en fase, este, de inmunosupresión, y al mismo tiempo, estaba tomando efavirense, estaba yo pasándola muy mal, ¿no? Pero, te digo que era como un tema, que te quería platicar, porque justamente, pues tú vas a hacer obstetricia, pero la neta, es que no hay tantas camas, como para que te puedas desarrollar ahí, sino que, y aparte, hay más necesidades dentro del hospital, y te mandan a San Juan de las Pitas siempre, ¿no? Entonces, roté una semana en medicina interna, y ahí conocí a, o atendí personas que tenían VIH, que estaban hospitalizadas, ¿no? Porque aparte, el Gia González, atiende VIH. ¿Pero qué te pasa esa semana ahí? Pues esa semana, tuve dos pacientes, ¿no? Dos pacientes, que particularmente, marcaron, por completo, el, cómo yo veía el VIH, y aumentaron la furia, que yo sentía, sobre el VIH, y sobre las realidades, que estaban sucediendo, porque a mí me estaba pasando, ¿no? A mí me estaba sucediendo, al mismo tiempo, que yo tenía que estar, al otro lado, cuidando a las personas. Había, recuerdo, uno de los chicos, que era muy joven, tenía como 19 años, tenía una neumonía, bastante severa, y aparte, estaba entubado. Ok. Y tú, en ese momento, pues estabas inmunosuprimido. Ajá, sí, sí, sí. O sea, estabas con las defensas bajas, con alguien que tenía una enfermedad, que también podría darte a ti. Y entrabas a atenderlo. Claro que sí. O sea, pero con la conciencia, de que te podría. Con la conciencia, que me, o sea, yo estaba al borde de la vida. Sí, era como decir, ok, perdón por la comparación, nunca es bueno comparar enfermedades, pero es como dijera, tiene COVID severo, con una cantidad de virus importante, y yo me voy a meter, sabiendo que tengo las defensas bajas, y que podrías terminar igual, que esa persona que estoy atendiendo. sí, Claro, porque aparte, yo lo tenía que ocultar. O sea, no lo dijiste luego. No, en la escuela, yo no lo dije, hasta que tenía que ver el tema de seguridad social. Yo lo oculté lo máximo posible, porque justamente, no me quería enfrentar a esas situaciones, ¿no? Entonces, con ese paciente, era como muy chistoso, porque la verdad es que ese miedo no lo tenía tanto, porque justamente era como, pues me voy a poner doble cubrebocas, voy a intentar como mantener todas las medidas de precaución estándar, o sea, me tuve que poner muy listo en el momento de sentirme seguro en lo que estaba haciendo en la práctica, tanto para protegerme a mí, y también como porque te ponían mucho como de estos pacientes son, o sea, tú le tocas algo en ese tubo, y te lo echas, ¿no? De aquí a mañana, ¿no? O sea, era como mucha conciencia. voy a desconectar para conectar mi celular. Y recuerdo que él estaba intubado, pero bien chistoso, ¿no? Porque quizá en esos momentos me faltaba el saber, o en estos momentos me falta el saber, no sé si, o sea, yo recuerdo en mi cabeza que estaba intubado, pero no estaba intubado, seguramente porque estaba semiconsciente, seguramente tenía un, este, un zipap, o tenía, o estaba piecente, pero estaba despierto. Estaba despierto. Ok. Estaba despierto. Yo no tenía piecente. Sí, no podía hablar, pero recuerdo que él estaba muy enojado, y entonces él era muy grosero, y tenía unas actitudes muy negativas, ¿no? Y de repente recuerdo un momento bien clave, donde llegué con la enfermera, y con la médico, no sé si es la doctora que es esto, no recuerdo el nombre, llegamos, y les pregunté, y era como la pregunta, decían, ¿cómo estás, no? Y él voltea a ver con los ojos, y con la mirada, con la expresión, más de, ¿cómo vergas me preguntas cómo estoy, no? O sea, estaba muy enojado, estaba resignado, o sea, había como un tema bastante cruel, y aparte era una persona muy guapa, o sea, era una persona muy atractiva, bien jovencita, y que estaba en esa situación, y que falleció a dos, tres días después de eso, ¿no? O sea, era como, o sea, fue como un impacto como bastante duro, pero aparte yo estaba muy interesado en atenderle, estaba muy interesado en pedir a ese paciente, en involucrarme en esa, porque yo quería saber qué decían las hojas, qué, cómo estaba descrito, o sea, yo tenía. Porque podría ser tú. Ajá, sí, o sea, yo quería saber, quería ser experto en esa situación, y cuando él fallece, después llega otro paciente, igual sumamente guapo, que era más grandecito. Que vaya la pena decir, yo no sé si era una constante, pero qué bueno que tú lo mencionaste, porque yo también desde el internao que estuve ahí en el GEA, en medicina interna, y también cuando era residente allí, era una constante de personas con VIH, pero que yo no sé si es coincidencia, pero realmente eran sumamente atractivos las personas, tanto hombres como mujeres que vivían, nunca lo había dicho, pero a mí coincidencia, oye, muy guapo, atractivamente, recuerdo uno que se parecía a David Cepeda, y decía, o sea, está tal vez mal decirlo, porque tienes que concentrarte en la atención, pero ahorita qué bueno que tú lo mencionas, porque sí, a mí también me pasó mucho eso, que decir, eran sumamente atractivos, pero bueno, no sé por qué pasaba eso. Yo creo que sí sé por qué, porque cuando nos enseñaron, y pensamos en personas con VIH, pensamos en personas muy diferentes, personas racializadas, personas sumamente enfermas, personas que no se cuidan, no sé qué, entonces encontrarte con la realidad, y con las personas reales que tienen VIH, te hace cambiar, pero entonces es que, esta no es la persona, o sea, incluso piensas, esta no es la persona que debería estar en esa situación, porque justamente, los estigmas sociales, te hacen pensar que las personas, como he dicho, se ven de una manera, y son de esa cierta manera, entonces, no ver al villano en la cama, te hace un cambio, y por eso es como que recordamos esas cosas, estoy seguro que va por ahí, ¿no? Y entonces, esta persona estaba hospitalizada, pero no por el VIH, tenía neumonía, no recuerdo exactamente cómo es, aparte, porque aparte, yo estaba haciendo, todos periféricos con él, o sea, no era directamente paciente, porque estudiante, o sea, soy estudiante, entonces al ser estudiante, preparas soluciones, y llevas las comidas, y no llevas realmente, la parte de la atención clínica, que hace la enfermera, que sí está atendiendo al paciente, solamente, sí recuerdo que yo estaba, no sé, miércoles, y me toca nuevamente el día joves, y ya, cama vacía, cama disponible, ¿no? Entonces, es como, como duro, y justamente cuando eres estudiante, no necesariamente te involucras tanto en, en, en qué sucedió, y lo analizas, a menos que te hayan asignado a ese paciente para estudiar, que no era mi caso, entonces, pero sí impacto en lo emocional, no, claro, o sea, claro, 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 que era un tema como, muy, muy importante, ¿no? O sea, era un tema muy importante, porque aparte a ese paciente, le iban a hacer una transferencia, no me acuerdo si a Nutri, o al INER, y iba a regresar, o sea, le iban a ir a hacer algo allá, ajá, y lo iban a regresar, y ya no, no alcanzó a llegar a ese proceso, yo creo que fue al INER, ajá, y llega el segundo paciente, y ¿qué sucede? Este segundo paciente era muy chistoso, porque, era un paciente que estaba inconsciente, que igual, no sé por qué, yo también lo recuerdo entubado, pero que estaba, él sí estaba fuera de conciencia, estaba como con los analgésicos, y así, pero estaba en un piso normal, no estaba aislado ni nada, estaba en el piso normal, con otras cuatro personas alrededor, y él estaba, porque una vez que se dio cuenta, que tuvo VIH, tuvo un intento de suicidio, un intento de suicidio, con muchas sustancias, ¿no? Y entonces estaba ahí, como por el tema de ese manejo, y por eso no estaba aislado, porque creo que no estaba en inmunosupresión, o sea, tenía otras características, y pues nada, yo recuerdo mucho que con él, que yo platicaba, y le preguntaba cosas, o sea, yo le preguntaba cosas, y yo le contaba cosas, o él estaba como, le revelaste tu diagnóstico, pero pues él estaba despierto, o sea, era como un ejercicio que tenía, yo le decía, tú vas a estar bien, tú vas a estar tranquilo, yo le decía, como yo también tengo VIH, y ves, o sea, te estoy cuidando, te estoy atendiendo, o sea, como que tenía como, lo tenía como terapéutico, y como un tema como de cuidado entre pares, ¿no? Como de, no sé exactamente qué estés sintiendo, pero sé qué te llevó a hacer, ¿no? O sea, porque creo que si no hubiera pasado cosas en mi vida, quizá yo podría también estar ahí, O sea, tanto pude haber sido el que está muy enfermito, porque el cuerpo ya no dio más, como podría ser esta persona que el, la mente, la, la, el estigma, el miedo, te lleva a tomar decisiones, o sea, como que cada cosa es en la historia de vida, yo me veía reflejado en estos pacientes, y, y yo hablaba con él, y recuerdo mucho que cuando ya, yo terminé mis, mis prácticas, y ese paciente, justamente la, la día que yo me iba, estaban como desedándolo, ¿no? Entonces, recuerdo que me acerco, me despido, ¿no? Y él todavía como, era, como que ya estaba como medio consciente, porque movía los ojos, pero no se comunicaba ni nada, estaba perdido, y cuando me despido, le hace así, ¿no? Con su manita, entonces fue como algo que recuerdo mucho, porque era como, quizá me estaba escuchando, qué vergüenza, ¿no? Entonces, es como, qué vergüenza, me escuchaste todo lo que te dije. Pero, pero está bien, porque de pronto, también uno aprende mucho de los pacientes, y no nada más en cuestiones técnicas de medicina, sino también en lo emocional, porque yo recuerdo que también para mí, cambiaron muchos, eh, preceptos que tenía, acerca del VIH, del SIDA, de la diabetes, del cáncer, estar ahí en la residencia, más allá de conocer, conocimientos médicos, sí puedo decir que en lo personal, me cambió como individuo, insisto, tal vez porque justamente ese mismo año, 2015, yo estaba más sensible emocionalmente por la depresión, te vas a las prácticas, y te vas, ahí es cuando decides hablar con tus profesores. Yo nunca se lo dije a mis profesores, ni a mis compañeros de la escuela, yo decido revelarlo por primera vez, ya en un ámbito fuera de Kenia, y de la organización, cuando tengo que ser servicio social, ¿no? Porque justamente yo estaba viendo la lista, y dije, me van a mandar a, a Morelos, mira, ahora estoy aquí, ¿no? A la comunidad más alejada, y luego, yo necesito regresar a la clínica 29 cada mes, ¿no? Sí. Y la verdad es que, sí me preocupa como esa situación, entonces, yo acudo a la parte de servicio social, y le digo a la maestra encargada, como de, oye, tengo una situación en la cual necesito, como cierta elección para hacer, yo ni siquiera había pedido no hacerlo, ni hacerlo no en la área clínica, porque en verdad, yo estaba, sí, ya me había estado energía en esa situación, o sea, ya había, es como de, yo quiero hacer las cosas, ¿no? Y entonces, le pedía la oportunidad de que me dejara hacerlo en Ciudad de México, ¿no? Esa era mi petición, necesito hacerlo en Ciudad de México, por eso es que hay muchos procesos, ¿no? Y que hay como una normativa de servicio social, y que hay como toda una acción, y entonces me dicen que no, o sea, que la escuela no podía permitir que yo fuera a servicio social en un área clínica, porque había como el riesgo de comprometer mi salud, ¿no? Entonces, que se iba a buscar otras alternativas para que se hiciera servicio social, y entonces me mandan al Hospital Siglo XXI, a un área de investigación en geriatría, en adultos mayores, porque en teoría, eso era lo que yo había manifestado en mi momento, era lo que había estudiado, que es lo que yo quería hacer, ¿no? Porque era lo que se había investigado, y ahí estamos haciendo una investigación bien bonita, con la escala de Stunkard, de autopercepción y demás, pero, pasa que, la persona enlace que estaba, o sea, nadie tendría por qué saber que estoy haciendo servicio social ahí, por algo en particular, ¿no? O sea, era, quita a tu enfermero de investigador que va a hacer servicio social, como otra cantidad de personas que hacen servicio social así, de esa manera, porque no necesariamente ni médicos tienen que hacer servicio social en la parte clínica, se puede hacer investigación, hay formas de hacerlo, y entonces, un día me llaman a la escuela, y me dicen, oye, Carlos, nosotros tenemos una situación, y resulta ser que, eh, eh, una persona de la escuela, le reveló tu diagnóstico, a las personas que trabajan en el, en la parte de investigación donde estás, y la verdad, estamos preocupados, de que tú te enteres, que lo saben por nosotros, y queremos por eso nosotros acercarte la información, o sea, muy asertiva la maestra en ese momento, ok, y me dijo, ¿y qué quieres hacer, no? Yo la verdad, te voy a decir algo, me ganó como el yo oportunista, sí, y dije, la verdad es que, ya, basta, o sea, ni me preocupaba tanto, porque la verdad, gente con la que trabajaba, gente muy lista, y muy, muy amable, y que no me preocupaba tanto que lo supieran o no, pero también ella estaba haciendo algo que no quería hacer, o sea, yo me sentía a uno limitado, porque dije, ¿por qué no me están teniendo aquí? ¿y por qué en esas condiciones? ¿por qué lo van cambiando cada vez? Y hay un artículo en el, en, en, en los, bueno, en la normatividad de servicio social, que, si, que despensas de una enfermedad grave que comprometa la vida, se puede suspender el servicio social, ¿no? Entonces, apelamos, o sea, dije, pues quiero apelar a esta situación, entonces, pues ya libéramelo, ¿no? O sea, quítate cuentos, quítate cosas, y ya todos somos felices, y entonces la mamá se me dice, tienes razón, ya, la chingada, ¿no? Y ya acabó, ¿cuánto? O sea, acabó rápido el servicio. Duré, cuatro meses de doce, ok, entonces fue un, lo hiciste relativamente, una cuarta parte, y en ningún momento, en ese transitar, tuviste discriminación, que dijeran, ay, este, no se acerquen aquí, o no atiendas pacientes, porque de pronto alguien, o sea, seguramente gente que nos está viendo, puede decir, pero ¿cómo? Entonces, atendía pacientes teniendo VIH, ¿no los podría contagiar? Y eso pasa tanto en enfermería, como médicos, si supieran cuántos cirujanos, que viven con VIH, los están operando, o sea, se espantarían en su ideología, pero la verdad es que, es como cualquier otra situación médica, ¿nunca sufriste esta, como, eh, discriminación? Pues mira, la verdad es que, estuve muy protegido, justamente por los lugares, en los que decidí trabajar, porque una vez que acabé el servicio social, pues tienes que hacer algo en la vida, o sea, lo que sigue es trabajar, eh, decidí trabajar como, buscar como trabajos que estuvieran muy relacionados, con el trabajo comunitario que estaba haciendo, aparte empecé a crecer, o sea, yo empecé como usuario, con Kenia Cuevas, o sea, ella me salvó la vida, me acompañó, me acompañó, y luego me volví secretario técnico de la organización, y eso me vinculó con varios actores clave, y entonces tuve un trabajo, en una dependencia de gobierno, como haciendo como esta parte de planeación en VIH, y así fue como creciendo, y entonces estaba en lugares seguros, eh, y normalmente mi actitud, sobre el VIH, y el cómo lo normalizo, no permitía llegar a ese punto, seguramente me encontré con más de una persona, que de tener la oportunidad, lo hubiera dicho, lo hubiera hecho, pero básicamente mi actitud, de ponerlo en seco, y de ponerlo sobre la mesa, antes de que sucediera, era como un freno, así como que yo tenía muchas herramientas, en verdad me puse a estudiar como un ñoño, temas de, qué sucedería si esto me pasa, y qué tengo que hacer, a qué tengo derecho, cuál es la manera correcta de abordarlo, y fui como paliando esas situaciones, no te puedo decir que me enfrenté, a una situación directa, donde, eh, se me negara algo, por tener VIH, o se me dijera abiertamente, porque la neta, no, no, no permití que se creara ese entorno, ok, pero que seguramente, que de no tener las herramientas que tengo, me hubiera pasado en la cantidad de veces, y muchos de los que están aquí, escuchándonos y viéndonos, tal vez, has mencionado bastante a Kenia, a Kenia Cuevas, iba a decir Kenia, Kenia es mi patrón, ojalá, ojalá, Kenia Cuevas, ¿quién es Kenia Cuevas? para los que no sepan, y cómo fue que llegaste a ella, ok, Kenia Cuevas es una mujer trans, activista, que tiene una trayectoria impresionante, lucha, eh, una historia de vida, bien fuerte, desde, eh, ejercer el trabajo sexual, desde niña, básicamente, ¿no? que vive con VIH, y que actualmente tiene una de las redes de apoyo y de refugios más grande en el país, ¿no? que es Casa de las Muñecas Tiresias, que alberga a personas con VIH, personas usuarias de drogas, privadas de la libertad, y otras personas de la diversidad sexual, y que, pues, de alguna manera se encarga de eso, de encontrar personas y salvarles la vida, o sea, cambiar como los paradigmas que tiene, yo llegué a Kenia Cuevas porque yo te digo, estaba aterrado, estaba lleno de furia, quería información, entonces, parte de las cosas que hice de manera instintiva e inmediata, fue que me metí a un curso de derechos humanos, o sea, como, con la intención de cuidarme a mí, o sea, yo no quería proteger a nadie más todavía, yo quería saber sobre derechos humanos, para saber qué iba a hacer cuando se pasaran de lanza, ¿no? O sea, esa era mi actitud combativa, yo estaba combatiendo al mundo, y entonces una de las ponentes fue Kenia, y entonces Kenia nos hablaba de derechos humanos y VIH, entonces ella se para al frente, nos cuenta su historia primero, y luego nos da una serie de información, recuerdo mucho, mucho, mucho que Kenia dijo cosas como contagio, no había una diferencia entre, no, no, no está diciendo cosas correctas sobre las I. y se me va a sacar, ¿qué detalles? Que solo yo notaba, porque lo había investigado como ñoño, me acerqué a ella y le dije, Kenia, necesitas mi ayuda, y yo necesito la tuya, yo necesito aprender a vivir el VIH como lo vives tú, o sea, necesito llegar, ese punto, y tú necesitas mejorar el speech en esta parte, necesitas una persona profesional de la salud que te asesore, y te acompañe, y quizás suma, y entonces, le hicimos energía, empezó ahí como, empiezo, entonces, ella tenía un refugio en su casa muy chiquito, y yo empecé, pues yo les digo que vivía solo, o sea, estaba como en abandono de mi vida, entonces empezó a ser mi familia elegida, yo estaba en ese albergue todo el tiempo, ¿no? Empezamos como a hacer como ciertos activismos, Kenia hacía una de las cosas que nadie más hace en la vida, que es enterrar los cuerpos de las personas que nadie reclama de los hospitales, principalmente del G.A. González, y del hospital McGregor, uno que se encuentra en el centro, ¿el McGregor puede ser del IMSS? No, ¿o el joven leñero? No, no, está en el centro, y atiende a personas que están en situación de calle, está por Tepito, ahí luego lo buscamos, y aparece ahí abajo, porque lo acabo de olvidar, entonces ahí recogíamos a los muertos y los íbamos a enterrar, y era súper fuerte, entonces esas experiencias de vida me formaron mucho en entender mi realidad, y entender mis privilegios, de Carlitos, no estás en la misma posición que están otras personas, tu furia tiene que ser encauzada para que nos vayamos emparejando, ¿no? O sea, yo te repito, o sea, yo en ese momento me di cuenta que era lo peor que me había pasado en la vida, y mi furia estaba como en buscar culpables, pero luego mi furia se encauzó de no quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé, o sea, no quiero que nadie más se tenga que enterar del VIH y tener que aprender muchas cosas en el proceso, y luego enojarte más, porque dices, me engañaron todo este tiempo, todo este tiempo, todo fue mentira, lo que me dijeron en la escuela, lo que vi en la tele, lo que me dijeron mis profesores, médicos, enfermeras y demás, todo era mentira, ¿no? Y entonces esa furia es lo que digo, yo no quiero que nadie más tenga que darse cuenta de la realidad y de la verdad, una vez que ya le está pasando lo que le pasó, ¿no? Oye, me llama la atención porque, pues es que, y de verdad que lo quiero preguntar porque yo me lo pregunté hace ocho años, cuando estaba en esta atención de personas con VIH y de diversidades sexuales, porque recuerdo que yo estaba en el segundo año de la especialidad, en el 2015, todavía no nos habíamos mudado a la nueva torre del GEA, y pasábamos visita, y recuerdo mucho a Max, creo que se llamaba, su nombre era Rebeca, pero su nombre de acta de nacimiento era Max, y en ese momento pues no había tanta educación, y le seguían diciendo Maximiliano, por eso recuerdo tanto Max, y la verdad es que voy a ser sincero, ya que estamos hablando, 2015 era el momento en el cual salió la canción de Belinda con Juan Magán, Maxi es tan guapa, es tan bonita, entonces siempre que pasaba yo por visita, siempre venía esa canción conmigo, entonces Maxi es tan guapa, es tan bonita, una persona trans, sola, intubada, no sabíamos realmente si tenía Aspergillus, si tenía Neumocistis, si tenía algo más, o sea, enfermedades que solamente dan cuando las defensas están muy bajas, y recuerdo que yo era R2, mi R1 estaba presentando el caso al R3, y el R3 constantemente, y voy a decir su nombre, Sergio Zapata, que siempre lo he dicho en este canal, porque fue de las personas por las cuales me salió el GEA, y que sumamente buleaba a los R menores, y también a algunos pacientes, y entonces le pregunta al momento de estar presentando la R1 al R3, y yo nada más viendo, le pregunta cómo está de su enfermedad, le pregunta el R3, y ya empieza a presentar a la paciente, y le dice no, pero de su otra enfermedad, o sea, haciendo referencia a la transexualidad, y recuerdo que en ese momento yo, pues no estaba todavía inmerso en todo esto de entender conceptos, pero se me hizo de tan mal gusto decirle, pero, o sea, no está enfermo, o sea, por qué decir que la, o sea, me dio tanto coraje, pero justamente por las jerarquías, tú no le puedes decir nada a tu R más, entonces fue, lo único que hice fue, volver a ver a Steph, que era el R1, y decir como, vamos a esperar, ella estaba muy encariñada con ella, hizo todo lo posible, recuerdo como R1, decir, vamos a sacarla adelante, vamos a mandarla al Liner, todo esto, desafortunadamente la persona falleció, y ya, pero si me cuestioné también, ¿sabes qué va a ser de ella? Porque no iba nadie a verla, o sea, iban otras personas trans de vez en cuando, pero no recuerdo si, por ejemplo, pudo haber ido en algún momento Kenia ahí, pero ¿cómo le hacen? ¿Qué contacto tienen ustedes con los hospitales para decirnos, entreguenos su cuerpo? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso, sí, mira, la verdad es que aquí hay algo bien importante, nos han dicho toda la vida, que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, y eso es bien importante, porque la atención, el pronóstico, aunque sean cuerpos similares, va a cambiar dependiendo en quién eres, y quién te está acompañando, y cómo te ven las personas sociales, incluyendo esto los profesionales de la salud, entonces eso que comentas es muy común, o sea, de repente hay un trato diferenciado, un trato degradante, un trato que no es el óptimo hacia las personas que se salen de la norma, específicamente las personas trans, que no solamente salen de la norma en lo interior, en lo personal, por ejemplo, si a mí me hospitalizan, no necesariamente mi enfermera o mi médico sabe que me acuesto con hombres, pero una persona trans transgrede esas normas visuales, físicas, y entonces hace que haya un trato diferenciado, y también pues eso se extrapola a la familia, muchas de las personas trans tienen que renunciar a las redes familiares, y están en otro tipo de redes comunitarias, familias elegidas que están conectadas, pero que no necesariamente son, si bien si sólidas, no necesariamente son las que más pueden, no son las que más herramientas tienen, lo que se hace es que, en varios hospitales hay convenios por medio de trabajo social, de personas a las que no se puede contactar un familiar, pues contactan directamente a la organización, a la organización de Kenia, en la cual ahora pues ya sigo acompañando y sigo siendo voluntario, pero ya no tengo un rol de trabajo ahí, y entonces se hace el contacto porque se entiende que el recibir una visita en una situación así de crítica, marca la diferencia, en que alguien te pida por favor no te mueras, marca la diferencia, en verdad, o sea, búsquenle en la clínica que ustedes quieran, pero una persona que está acompañada, tiene más probabilidades de sobrevivir, que una persona que está en abandono, desde cuestiones tan básicas, te lo puedo decir desde el punto de vista médico, pues en el GA no teníamos todos los estudios, todos los mandamos al INER, y muchas veces mandamos al familiar a que vaya a hacer ese estudio, si una persona no tiene una red de apoyo, no tiene un, quién va a llevar esa, y de verdad, recuerdo que era un problema con esta paciente, y a veces si yo como R iba a ir al INER a rotar, pues yo me llevaba las muestras, porque era como nadie más las va a llevar, o sea, porque no hay oportunidad, no hay quien nos pueda echar la mano en esa parte. Que te lleven agua embotellada, o unas chanclas, o que te limpien el labio del cabello, o que te digan cosas como, que alguien te pida que no te mueres, que luches, es importante, entonces se hacía como la visita rotatoria, obviamente no se puede ir todo el tiempo, ni dejar a una persona enlace, sino que se hace una visita dos o tres veces por semana, como para estar ahí acompañando, y una vez que fallecen, pues hay dos opciones, si nadie reclama el cuerpo, pues se va a las cosas comunes, y se van ahí a los cajones eternos, y entonces Kenya decidió que no quería que eso le pasara a ninguna persona trans, que todas las personas trans merecían una muerte digna, y un ritual digno para hacerlo, entonces empezó a reclamar los cuerpos, y ahí hacíamos monstruos desmadres, muchas cosas muy divertidas, y muy terrices al mismo tiempo, como no tener un solo peso para poderlo pagar, pero sí pedir la funeraria, y decir, después vemos, así ya nos vamos amigos, así le improvisamos en el momento, y vemos cómo lo sacamos, y vemos de dónde conseguimos, pero primero que esté ahí, ya después resolvemos, esas eran cosas que a mí me asustaban mucho, porque dije no, pero está bien, no, o sea, todo es válido, en eso, porque te puedo decir que, lo mismo pasaba, no solamente con las personas trans, sino también venían personas, de escasos recursos, recuerdo, un paciente, que llegó con un absceso cerebral, pensábamos también, que estaba inmunosuprimido por VIH, pero era de la Sierra Norte, y su papá no hablaba español, o muy poco, entonces era, y iba de huaraches, pero era súper listo, decíamos, necesitamos esta prueba, o sea, vaya al INCAN, o vaya a Nutrición, este, o que están, son hospitales que estaban a la vuelta del GEA, lo lograba, y le decía, es que no tengo dinero, y nosotros le hablábamos al químico de allá, así de, oiga, voy a ir a esta persona, y se la voy a entregar directamente, para que no pasara por el protocolo, de tener que pagar, se procesaban las pruebas, pero teníamos que hacer esto, para que le saliera gratis, yo no sé si eso esté bien, o esté mal, bueno, está bien, porque hay finales, en pro de los pacientes, pero es a lo que voy, esto deberían ser, estas organizaciones, católicas, cristianas, que se dedican, a ayudar a las personas, esa es una muy buena ventana de oportunidad, que si de pronto, quieren ustedes apoyar, vaya, no nada más decir, hacerse los buenos, y rezar, no, con acciones, con acciones se pueden hacer, para ayudar a estas personas, oye, y en este punto, que estabas 2015, aprendiendo, a vivir con VIH, y todo esto, pasó por tu mente, el decir, yo podría contagiar, que ahorita vamos a hablar, sobre estos, diferencia entre contagiar, e infección, o transmitir, perdón, poder contagiar a alguien más, o sea, a pesar de que tú decías, bueno, yo sé que no se transmite por besos, por saliva, por nada, pero decir, ¿podría yo transmitirlo a alguien más? Sí, claro que sí, porque inclusive, en 2015, todavía no tenemos, toda la evidencia de facto, todavía no era como, el eslogan de indetectable, no es admisible, todavía no existía, todavía te decían, tener tratamiento, reduce la probabilidad, pero siempre existe, ¿no? O sea, entonces, pues sí, empieza a haber como un tema, principalmente de sexofobia, o sea, de, ya no quiero coger con nadie, o sea, no quiero tener, o sea, me da miedo, me da, hay algo que, hay una traba entre mi sexualidad, mi placer, y es el VIH, y, y claro que también te asustas, en la convivencia natural, ¿no? O sea, también era una de las cosas, por las que me fui de la casa, dije, ¿qué tal que me, vivo con tantas personas, qué tal que alguien no se me rastreo, ¿no? Y entonces, yo no quiero vivir con ese miedo, o sea, tal, ¿qué tal que, lavando los trastes me corto? Y entonces, o sea, son cosas que te pasan por la cabeza, porque así están descritas, en la información, que nos dieron, y que nos metieron, por mujer casos de la vida real, la vida es una canción y más, ¿no? O sea, sí, no, y el meme del, iba a parecer así de, bienvenido al mundo de sí. Como si fuera tan fácil, o sea, pareciera que es muy fácil, entonces, poco a poco me fui como de construyendo, fui, el acompañamiento fue vital, ¿no? En el caso de Kenia, y de las otras personas que integraban la organización, en el que te vas quitando fobias, ¿no? O sea, vas descartando fobias, pero pues se sigue quedando ahí, me tardé muchísimo, y la verdad es que sí me cambió radicalmente la vida, el estudio Partner 1 y 2, ¿no? De indetectable e intransmisible, que ahora es como, ah, ok, ya hay una certeza, entonces, eso cambia muchísimo como el panorama, creo que tenía miedo, no necesariamente en la atención clínica, en la atención clínica, porque en verdad me puse a estudiar muchísimo, y entonces dije, ok, yo me reconozco como no un riesgo, al menos para VIH, y también reconozco que me tengo que cuidar mucho más de mis pacientes, ¿no? porque en una de esas me gana el arma de acrellas, me quito el cubrebocas y bailo, ¿no? O sea, tenía como más como esa, esa, ese miedo especialmente, porque, pues estaba en una inmunosupresión, ¿no? Una inmunosupresión diagnosticada, o sea, no solamente era como, tienes VIH, entonces tienes un riesgo por solo tener VIH, no, o sea, yo sí tenía el riesgo, porque me sé de cuántos estaban bajos. Oye, y hoy, en este momento me gustaría también que la gente entendiera y supiera, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH? Hoy por hoy, en 2022, ya bien descritos, para que la gente sepa, y no piense esto de que un rastrillo, o incluso los médicos es como, chin, ya me piqué, hay muchos factores, pero, ¿cuáles serían los mecanismos de transmisión del VIH? Más del 95% de los casos de VIH se transmiten por la vía sexual, o sea, esa es la principal vía, es el área de oportunidad de atenderse, es la más vital, ¿no? Otras vías de transmisión que son comunes, o que tienen mayor incidencia, es la parte de la vía sanguínea, que sería por medio de compartir jeringas, o prácticas que incluyen la dilución de drogas con la sangre de otra persona, y te la pasas, que es algo que se realiza en las prácticas, especialmente de chemsex, y otra es la tradición. ¿Qué es el chemsex? Porque de pronto, yo en su momento cuando lo vi, recientemente hace dos años, que lo vi con Ricardo Barucha escrito, y dije, ¿qué es eso? O sea, genuinamente no sabía, pero ¿qué es el chemsex? Sexo químico, el sexo químico es tener prácticas sexuales, donde hay inclusión de drogas o sustancias, como el cristal, pero pueden ser cualquiera, puede ser una tacha, tener relaciones marihuanas es chemsex, ¿no? Podríamos ponerlo por ahí, y entonces es una práctica que está incluida dentro de la práctica sexual, o sea, no solamente es que lo hagas en ese estado, sino que es parte del erotismo y del placer realizarlo en ese estado, y entonces, dentro de este chemsex, pues hay como ciertos rituales, por ejemplo, hay una donde el cristal se diluye con un poquito de la sangre de la persona que está al lado, y entonces empieza a haber como un mayor como erotismo, a saber, ah, te tengo dentro de mí, y todo el estilo, porque además tú sabes que esas pequeñas cantidades como de anticuerpos generan un rush, entonces ese rush se erotiza también, y entonces este tipo de prácticas donde se comparte sangre, no solamente la punción, donde se comparte sangre, es que aumentan drásticamente el riesgo de adquirir VIH en ese proceso, también tenemos otras vías para otras poblaciones que quizá se nos olvida, que sería la vía vertical, que sería de transmisión durante el parto o el embarazo de una madre a su producto o a su bebé, y la lactancia materna, o sea, el amamantar al bebé es un riesgo, dentro de los otros casos que se describen como posibles, pero no comunes, para nada fáciles, o sea, en verdad, para nada fáciles son por medio de los punzocortantes, por ejemplo, el puncionarte accidentalmente con algún material médico, también en algún momento se describía la posibilidad, o sea, que existía debido a que nada es descartable, por medio de cuando alguien está haciendo un tatuaje, y no químela la aguja y pase, y casi casi inmediatamente a la otra persona y demás, este, y así, no, y bueno, por medio de las transfusiones sanguíneas, que era un problema al inicio de la pandemia, hoy día, pues los protocolos y las normas para la conservación hace que no sea posible, pero en caso de que te pasen una sangre que no sea analizada además, pues, y que tenga VIH, pues sería un mecanismo de transmisión, o sea, lo podríamos poner por las vías sexuales, las vías de atención materna, y las vías sanguíneas. Ok, ahora hablando de la parte de transmisión sexual, sabemos que hay hombres que tienen sexo con hombres, y que más allá de si es hombre que tiene sexo con hombre o mujer con mujer, es sexo anal y sexo vaginal, tanto el insertivo como el receptivo, podrías hablarnos de los porcentajes en cuanto a esto, y a qué se refiere esto de sexo insertivo, sexo receptivo. Sí, la verdad les voy a decir algo, adquirir VIH no es nada fácil, ¿no? Quienes tenemos VIH, en verdad, en verdad, en verdad que lo intentamos, ¿no? O sea, a base de la repetición, las prácticas de riesgo para VIH, que así se llaman prácticas de riesgo, ¿por qué? ¿Por qué de riesgo? Porque que estés sometido a la práctica no significa una transmisión. Sí. Hay un riesgo, y dentro de ese universo de riesgo puede que te caiga la bolita en el sí, puede que te caiga la bolita en el no, ¿no? Si hablamos solamente de las prácticas, podemos hablar que la práctica más riesgosa es para el sexo anal insertivo, o sea, quien recibe, a no receptivo, receptivo, quien recibe es el que tiene una mayor probabilidad de adquirir VIH de la persona que lo está haciendo. A diferencia drástica, por ejemplo. Y hablar del sexo anal, porque tal vez receptivo, pero esto es independiente de si es hombre o mujer. Es independiente. Porque muchos pueden decir, bueno, solamente los hombres que tienen sexo con hombres, pues no, pero también hay relaciones sexuales heterosexuales, donde la mujer es la insertiva, digo, la receptiva, y también juega ese riesgo. Así es, la, la, o sea, el recibir una penetración en la zona anal, en la parte rectal, es uno de los mayores factores de riesgo. ¿Por qué? La gente podría decir por qué. ¿Por qué? ¿No? Justamente porque, o sea, hay un tema de lesiones, hay un tema de lubricación, y hay un tema de barreras que no están necesariamente, o que son más fáciles de sortear para el VIH. El VIH tiene que pasar varias barreras, ¿no? Las primeras son las barreras físicas, que tiene que ver con las estructuras, con el tema, quizá de las mucosas, con el tema incluso de las lubricaciones que están como haciendo una protección, primero tiene que romper las barreras físicas, ¿no? Luego tiene que atravesar otras barreras para llegar a la parte sanguínea, tiene que atravesar y sobrevivir ciertas instancias, y luego tiene que sobrevivir a la parte inmunológica de los natural killers, o sea, tiene que pasar muchas partes. justamente en la parte anal al no tener una lubricación natural hay un mayor riesgo de fricción, y esta fricción genera lesiones que no necesariamente tienen un sangrado visual, sino que hay una lesión o de los epitelios se rompen y así, entonces hace que sea más fácil que el VIH ingrese al sistema y que se produzca una infección, especialmente porque la vagina, por así decirlo, tiene ciertos mecanismos inactos de protección, pH, lubricación, dilatación, y otros mecanismos que tienen que ver más con una protección que es natural en ese sentido, entonces al recto, al carecer de estos mecanismos, genera un ambiente propicio para una transmisión. Podría recordarnos el porcentaje, es decir, sé que no solamente aparte depende de esto, también depende de la carga viral, por ejemplo, de la persona insertiva, depende también del conto de CD4, depende incluso si ya había una lesión previa en la región anal, entonces básicamente las prácticas receptivas, por el ano, son las que tienen mayor riesgo. Y otro de los mitos en cuanto a la transmisión es que se transmite por saliva o por el sexo oral, ¿el VIH se transmite por sexo oral? Mira, existen muy pocos casos reportados en los cuales se atribuye que únicamente el sexo oral fue la práctica de riesgo y que por ende hubo una transmisión, o sea, científicamente, biológicamente es posible que haya una transmisión por sexo oral, sin embargo, no es absolutamente ni común, ni sencillo que suceda, debe haber muchos factores para que eso haga, porque la saliva en sí misma genera un factor protector, como lo decíamos con la parte de la diferencia entre el ano, la vagina, bueno, pues la boca también tiene esos factores protectores, uno de ellos son las enzimas, que nos ayudan a digerir los alimentos desde que las masticamos, estas enzimas logran romper los mecanismos del VIH para su transmisión y que hace que no puedan pasar a un torrente sanguíneo, entonces es muy, muy, muy difícil que haya una transmisión por sexo oral, sin embargo, la ciencia no lo ha descartado por completo, incluso hay unos casos que se repartan, pero la verdad es que es bien difícil hacerlo, o sea, es bien difícil que hablemos de los porcentajes, porque si bien podemos decir, por ejemplo, el sexo anal, en comparación con las otras prácticas de relaciones sexuales, tienen un mayor riesgo, pero existen factores que determinan esos riesgos, por ejemplo, ya lo decías tú, la carga viral de las personas con la que estás, si sabe que no tiene VIH o no, porque por ejemplo, tú puedes decir, oye, creo que tuve una práctica de riesgo, porque me acosté con Carlitos, y entonces me acosté con el antier, y entonces hoy lo vi en un podcast, y sé que tiene VIH, tuve una práctica de riesgo, pues no, porque Carlitos es indetectable, esa práctica es totalmente segura, no hay ningún riesgo, por más que haya habido lesiones, sangrados, y habíamos hecho N cantidad de porquerías, no pasaría, entonces es como bien ambiguo, y demás, o sea, también, también, o dicen, ah, es que sabes que yo también, o sea, otra persona también puede decir, ah, yo también estoy con Carlitos ese día, pero él no me penetró, yo lo penetré, él entonces el riesgo es diferente, y entonces, aunque sigue siendo la imposibilidad, aunque yo tuviera carga viral, esas dos personas tendrían un riesgo diferente, o sea, entonces, es, realmente cuando hablamos de prácticas de riesgo, si bien podemos estandarizar algunas cosas, que nos habla sobre la probabilidad, tenemos que analizar la práctica individual y específica, y así es bien importante la consejería, o sea, de repente, si tú sientes que tuviste una práctica de riesgo, que para empezar es no utilice condón, ¿no? O sea, desde ahí partes, y ya un asesor o un consejero te va a decir, pues, qué tan de riesgo es, y qué medidas tendrías que hacer al respecto, ¿no? Y casi cuánto tiempo fue y demás, ¿no? Que ya platicamos un poquito más adelante de los otros mecanismos. Y justo, que veo que dices, porque, supongamos, una práctica, definamos prácticas de riesgo antes de hacerte esta pregunta, porque es muy común que digas, chin, a mí me llegan muchísimos mensajes a Instagram, o a las redes sociales donde me dicen, chin, tuve relaciones sexuales hace dos días sin condón y no conocí a la otra persona, y hoy empecé con fiebre, o hoy empecé con escurrimiento nasal o con diarrea, eso, ¿cuáles son las prácticas de riesgo? Y después pasamos a cuáles son los signos y síntomas del VIH, y en qué momento se pueden llegar a manifestar esos signos y síntomas. El 99% de los mensajes que recibo son falsas alarmas, basadas en información incorrecta, porque no reconocemos exactamente qué es una práctica de riesgo, ni qué esperar, o sea, una práctica de riesgo es aquella donde hay una penetración, una penetración sin condón, ya sea que tú seas el insertivo o el receptivo, y esa es per se la práctica de riesgo, obviamente detrás de eso tenemos que analizar qué tan de riesgo es, o de riesgo para qué, porque no necesariamente cuando hablamos de riesgo hablamos de VIH, sino esa práctica te expone a otras circunstancias, entonces hay que analizar qué tan de riesgo es para cada cosa, porque puede ser segura para algo, pero insegura para otra cosa, porque por ejemplo puede ser seguro, el sexo oral sin condón puede ser seguro para VIH, pero no es seguro para gonorrea, puede haber gonorrea en la garganta, o no es seguro para VPH, entonces hay que analizar exactamente la práctica, y a partir de eso decirte a qué si estás en riesgo, y qué medidas tienes que hacer en particular, hablando de la sintomatología, pues hay algo que es una realidad, y creo que lo podríamos plantear, sí, el VIH no tiene síntomas. Pero antes de esto, porque a lo mejor para que la gente le quede como, porque son muchas variables, pero siendo concretos, por ejemplo una relación sexual sin condón, es una práctica de riesgo, tener relaciones sexuales con una persona, que no se conoce en sus antecedentes, ¿se considera práctica de riesgo? O sea, eso dentro de las matrices de riesgo, sí se considera, por ejemplo, algunos factores, como de conocías a la persona o no, pero no necesariamente es un factor determinante, porque tú puedes conocer mucho a alguien, pero no necesariamente conocer su estatus, o que él no conozca necesariamente su estatus, el speech y la historia que te cuente la persona, no necesariamente es como determinante, pero se valora, porque por ejemplo, se evalúa en cómo la conociste, en qué lugar la conociste, porque el contexto importa, no es lo mismo decir, tuve una práctica sexual con alguien en el baño de un congreso, porque nos encantamos y nos miramos, tuve una práctica de riesgo en un lugar de encuentro, con 16 personas a la vez, o con una en particular, no sé cuánto, o sea, el contexto, el lugar y el espacio, la historia importan para realizar el análisis, pero no necesariamente determinan un factor que se pueda cuantificar, o sea, no podemos etiquetar así, tú eres una persona mucho más riesgosa que otra, o sea, Mecano escribió una canción por ahí que dice, una rosa es una rosa, y no importa la persona, ni el lugar, ni el nombre, ni qué traiga puesto, esa persona tiene una historia de vida, una trayectoria, y entonces es mejor quedarte desde la parte individual de, tuve una práctica sexual sin condón, con esta persona, y entonces a partir de ahí, ya considera un riesgo, o sea, no es como que te diga, ah, no te vamos a dar, no te vamos a dar la prueba, porque pues como te va, si era doctor con el que estuviste, entonces, pues no, no necesitas, seguramente él está limpio, a que te diga, ah, no, tú sí necesitas, porque te tuviste prácticas de riesgo con una trabajadora sexual, entonces tú sí lo necesitas, o sea, eso cae en el estigma, y aparte limita las intervenciones que podrías recibir para esta prevención combinada, ¿no? Sí, no, y aparte de si supieran que los médicos y todos son bien LPEños, ¿tú has practicado la LP intrahospitalaria? Pero por supuesto que sí, porque es enfermero, o sea, vamos a ver, oye, y ahora sí vamos con los signos y síntomas de una paciencia, porque, ¿cuáles son los signos y síntomas de una persona que vive con VIH? Es una pregunta muy común en las redes sociales, ¿qué se siente o cómo inicia o cómo sé si tengo VIH? Sí, mira, la verdad es que en la mayoría de los casos no se siente nada, no hay síntomas asociados directamente a la infección por VIH, eso es importante, no hay síntomas asociados directamente a la infección por VIH, existen reacciones inmunológicas, y otras infecciones que se manifiestan quizá con las condiciones propicias que genera el VIH en tu cuerpo, ¿no? Hay algo a lo que le llaman primo infección, que es un cuadro, ¿no? que sucede normalmente dos a cuatro semanas después de la transmisión de VIH, de la práctica de riesgo, que nada más le sucede a un muy poquito cachito de personas, y que está como manifestado como que es como un cuadro gripal, te da fiebre, te sientes mal, ¿no? Como si tuvieras ahí como un temilla y que pasa de manera transitoria, imposible, neta, imposible de poder decir, oh, tengo VIH, ¿por qué? ¿por qué esto me sucede? Porque esos síntomas no son específicos, no es como que tú puedas decir, esto solamente sucede en la prima infección, no, esto puede ser gripe, puede ser COVID, puede ser n cantidad de cosas, y normalmente pasa desapercibido porque no son específicos, y al no ser específicos no los podemos clasificar como tal, ¿no? Es una respuesta inmunológica que sucede y que puede suceder o no, entonces por esa parte, porque seguramente si lo investigan lo van a leer y se van a asustar, ¿no? Porque eso es lo que sucede, lo leen, lo dicen, oh, tengo todo eso, ¿no? Entonces no es común, le pasa a muy poquitas personas y demás, hay una fase de latencia donde no se siente absolutamente nada, nada, o sea, nada, no hay una sensación física, no hay una alerta, no hay nada, tú vives tu vida normal y tranquila. Entonces, prácticamente no hay ningún síntoma específico, y cuando los hay, y que ya son muy marcados, muy probablemente sea relacionado a una enfermedad definitoria, que ahorita vamos a hablar sobre eso, pero antes, tú decías que en la primoinfección, es decir, recién cuando comienza la infección, puede haber algo que se llama síndrome retroviral agudo, ¿qué es el síndrome retroviral agudo? Pues justamente el síndrome retroviral agudo, también llamado primoinfección, es como esta transición inmunológica, o sea, cuando tu cuerpo detecta el virus, y empieza a tener una, imagínense, los CD4 se encargan de atacar a la carga viral del VIH, de hecho, los CD4 son los que disminuyen la carga viral, pero al mismo tiempo el VIH es el que ataca a los síndrome, entonces cuando hay una infección, y no hay quien ataque, o no hay como células específicas para el VIH, empieza a aumentar la carga viral drásticamente, al haber esa carga viral drástica, empieza a haber un estrés inmunológico bastante importante, entonces el cuerpo empieza a dar muchos signos y síntomas de lucha inmunológica, y entonces eso va a durar 7 a 15 días, y luego ya se va a estabilizar, porque va a crear anticuerpos anti-VIH, que los va a atacar, y que entonces va a poder como ayudar a reducir de manera natural la carga viral, y ahí es bien importante esto de la generación de los anticuerpos, la primoinfección es una desmedida, una elevación excesiva de la carga viral, pero que si tú te haces una prueba de VIH ordinaria, que es de detección de anticuerpos, va a salir negativa, ¿por qué? porque todavía no se crean los anticuerpos que se detectan en esa prueba, y de hecho esos anticuerpos cuando se generen van a ayudar a reducir la carga viral, a reducir el estrés inmunológico, y por ende van a bajar la sintomatología asociada a esta manifestación inmunológica, entonces la primoinfección es un periodo en el cual te vas a sentir mal, demandas como una gripilla, hay muy poquitos casos, menos al 2% que la primoinfección es tan aguda que requiere hospitalización, porque puede incluir incluso rash cutáneo, porque el sistema inmunológico se manifiesta por toda la hostia, hasta conjuntivitis, sí, sí, o sea empieza a haber como esa cantidad de situaciones, y entonces tú dices, oh tengo mucho estrés, y tengo mucho miedo de que tenga VIH, y vas y te haces una prueba y sale negativa, entonces me voy tranquilo con mi vida, pero insistimos, como miden anticuerpos, pero en ese momento está reciente la infección, no sean que de esos anticuerpos, de ahí que se debe dejar pasar, si hubo una práctica de riesgo, dejar pasar 3 meses, 12 semanas para hacer una prueba. Depende de tu consejero, porque hoy día tenemos pruebas de muchas generaciones, de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y todas están en el mercado, me encantaría decir que no, pero todas están en el mercado, todas te las pueden realizar en cualquier momento, y hay que preguntar qué prueba es, y qué periodo de ventana tiene, hoy día las pruebas de cuarta generación, que además de anticuerpos, miden una proteína que se llama P24, que se puede incluso diagnosticar el VIH 15 días posterior, a la práctica. Que siendo estrictos serían 12 días, por eso, ahí sí es más de 12 días, pero por eso pregunten, cuando vayan a hacerse una prueba de VIH, pregunten, es una prueba de lista, de qué generación, lo ideal es que fuera de cuarta generación, al cuánto tiempo de que tuviste, porque es una pregunta también, y voy a saltarme nada más, yo tuve una práctica de riesgo, tuve sexo sin condón, y quiero hacerme una prueba de lista, al cuánto tiempo debería de hacérmela. Pues, ¿una prueba de lista del laboratorio, de acudir al médico? Ah, una prueba de VIH, porque la gente todavía no sabía, ¿qué es el lista? ¿Quieres hacer una prueba para VIH, al cuánto tiempo debería de hacérmela, si me lo hago en este momento, unos dicen que sí al momento, otros que no, ¿por qué sí, por qué no? Mira, si tú percibes que tuviste una práctica de riesgo, y estás preocupado por ello, lo ideal es hacerte una prueba, en ese momento, para descartar que no tienes VIH, de otras prácticas anteriores, eso es bien importante, porque te da certeza, ¿no? Realmente de, la práctica que estás teniendo, por ejemplo, dices, yo tuve, yo hoy me fui, hoy vine a, a Puebla, y aquí hay un lugar, que es de encuentro, y me gusta conocerlos, Zuntra, Zuntra, mira, acabo de conocer, ojalá no terminé, es un antro, se encuentran muchas personas ahí, pero nada más, bueno, voy a ese lugar, y me acuesto con 16 personas, y todas se eyaculan dentro de mí, ¿no? Entonces, digo, oh, tuve una práctica de riesgo, estoy realmente, y me hacen una evaluación, y dicen, no, sí estás en una práctica de riesgo, lo ideal es que yo me haga una prueba, en ese momento, para descartar que yo no tenía VIH, de antes, ¿no? Posterior, la consejería, me van a decir, no, que, si hay pruebas de cuarta generación, que me espere de 15 a 20 días, para realizarme la prueba, ¿no? De 15 a 20 días, ¿no? Yo no sé que es cada 12, pero, para que haya un marco general, para que la persona también recuerde exactamente su día, hay que darle un margencito. Sí, 15. Si no hay pruebas de cuarta generación, porque tampoco son las más disponibles en el mercado, la mayoría son de tercera o segunda generación, hay un tiempo de entre 40 y 90 días, dependiendo del tipo de prueba que te hagan, y la persona sabrá lo que dice su manualito, y te va a decir, 20, 90 días, que sea en un tiempo aproximado, para que haya ese marco. Como no sabemos, pueden ser 40, pueden ser 90, mejor vende hasta los 90, ¿no? Que es algo que, que a mí me conflictó mucho, yo creo, yo creo que lo importante es decirle la información a la persona, dependiendo la prueba y el insumo, la marca, laboratorio, todo lo que dice ahí en el manual, para ser certero, porque también es una pregunta bien común, no sé si te la hagan mucho de, ¿cuál es el tiempo de ventana? Híjole, es que te puedo hacer un artículo entero de tiempos de ventana, y necesito saber, o necesitas preguntarle a dónde te la vas a realizar, ¿no? O sea, es como, no te puedo, porque imagínate lo que 15 días, ¿no? Y él va a los 15 días, y le hace una prueba de primera generación, que tarda más de 90 días, hasta 120 días en aparecer reactivo, se va a ir con una información, es como de, no, vea consejería, ¿no? Pero por eso, si ustedes deciden, porque vamos a ser sinceros, o sea, yo lo digo siempre, un video de YouTube, no suple una consulta médica, no suple una consejería, pero como tú, puede que haya una persona como tú, en su momento decir, no quiero decirle a nadie, quiero nada más yo irme a hacer la prueba, si te la vas a hacer por decisión propia, por el miedo, por la incertidumbre, busca que sea una prueba de lista de tercera generación, y hazte una al momento, para descartar que no tuvieras VIH previamente, y la siguiente, yo sé que depende de la consejería, pero dale unos 90 días, ¿no? Unos tres meses, o sea, hazte una horita y otra en tres meses, pero lo mejor es que te acerques con una consejería, en internet, hoy por hoy afortunadamente ya todo se puede, hay consejerías virtuales, ¿y dónde podrían acercarse para estas consejerías virtuales? Sí, hay consejerías virtuales, especialmente hay organizaciones como lo es Vive Libra, como los inspira, como es el mismo Jack México, como lo es la tribu, ¿no? Que son redes de personas, tanto con VIH, como consejeras que se han formado en la materia, que si tú les escribes, te van a contestar, y te van a dar una consejería inmediata, ¿no? Una contención inmediata, por medio de temas digitales, incluso Vive Libre tiene sesiones cada 15 días, donde tienen áreas de contención, donde por medio de video chat, te pueden dar una consejería especializada, y decirte qué hacer, cómo hacerlo, y dónde hacerlo, y un poco de la información, o sea, hoy día tenemos al alcance esa información, que por ejemplo en 2015 no teníamos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser física la contención, sino que puede ser también por medio de las vías virtuales, para que sepas qué hacer, ¿no? Y también de hacerlo de manera como inmediata, porque hoy día tenemos un acceso a la innovación en prevención mucho más avanzado, por ejemplo tenemos mecanismos para prep y pep, ¿no? O sea, por ejemplo si yo tuviera, imagínense que yo, en la práctica que les dije esa, ¿no? De acostarme con 16 hombres, y que todos se yaculen dentro de mí en Puebla, si a mí me cae el 20 cuando me desperté, y no tengo VIH, puedo decir, ok, voy a marcarle a Carlitos Edo de Jack México, le voy a decir, oye, tuve esta práctica, tengo hasta 72 horas, para identificar que esa práctica de riesgo es suficiente, como para que me den un tratamiento que se llama PEP, que es profilaxis post-exposición, donde si lo tomo antes de las 72 horas de la práctica de riesgo, se reduce drásticamente el riesgo de haber adquirido la infección por VIH, ¿no? Entonces, hay medidas como específicas, si yo me cae el 20, o sea, yo eso lo hice el viernes, y me cae el 20 como por el martes, y como por el martes me preocupo, ya que pasaron esas 72 horas, la prevención es otra cosa, que sería un diagnóstico más oportuno, es hasta una prueba en este momento, y luego nos volvemos a hacer una prueba, en un periodo de, pon tu que 90 días, que será un periodo que abarca casi la mayoría de las generaciones de pruebas, y te lo puedes hacer en cualquier lado, para poder descartar o no una transmisión por esa práctica de riesgo. Perfecto, de todos modos, todos esos sitios los vamos a dejar en la caja de descripción, y ahora, hablábamos sobre enfermedades definitorias en el CIEA o de inmunosupresión, ¿cómo se clasifica actualmente de acuerdo a la CDC? ¿Qué tipo de VIH tengo? ¿En qué fase estoy? ¿Cómo se clasifica el VIH? De acuerdo a la CDC, que es como una de las organizaciones que más tomamos como referencia para la clasificación. Pues mira, la CDC, no me encanta tanto su clasificación, la clasifica por ABC, ¿no? A es como una infección por VIH asintomática, donde está en latencia, donde no necesariamente hay una baja del conteo de los CD4, significativa, puede haber una carga viral suficiente, luego está la parte B, que es la parte sintomática, donde hay lo suficientemente bajo CD4, si hay un aumento de la carga viral, para que haya una respuesta inmunológica que genere sintomatología, como la pérdida de peso, la sudación nocturna, la adenopatía, y alguna recurrencia en infecciones, que no necesariamente se comprometen la vida de la persona, como por ejemplo, infecciones por hongos fúngicas en la boca, por cándida, infecciones de veas urinarias, por algunas bacterias que ya acabo de olvidar el nombre, algunas infecciones virales recurrentes, algunas infecciones bacterianas recurrentes, pero que no necesariamente ponen en riesgo la vida, luego existe la parte de la clasificación C, que será la parte donde se clasifica como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde tenemos una cantidad, un conteo de disminución sustancial de los CD4, por debajo de los 250, pero también está la subclasificación de inmunosipresión profunda, por debajo de los 100, y que hay una cierta presencia de infecciones, que sí comprometen drásticamente la vida de las personas, como principalmente neumonías, neumonías, que todavía hay que esté como tres ahorita, pero la misma tuberculosis, tuberculosis, y no necesariamente enfermedades raras, o sea, siempre les digo a los médicos, o sea, cuando llegaba antes de la pandemia, y ahora también después de que ya está bajando esto, si hay una persona joven con una neumonía, que se sabía sana, o sea, sus defensas están, y no estoy diciéndolo por VIH o SIDA, lo estoy diciendo más bien, porque a lo mejor puede tener una enfermedad inmunológica, que no esté condicionando, que no responda de manera adecuada, entonces si hay neumonías como tuberculosis, obviamente neumocistis, linfomas, leucemias, el cáncer cervicouterino, también es una enfermedad definitoria, sarcoma de Kaposi, tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, ganglionar, que dices, ¿por qué está la tuberculosis en otro sitio? que es ciertas infecciones por hongos, pero no solamente cándida, sino también, por ejemplo, criptococosis, histoplasma, que son enfermedades, que en condiciones habituales, no deberían existir, y como deberían decir, entonces depende, A, sin síntomas, B, con algunas enfermedades ahí como medio raras, hongos en la boca, infecciones de vías urinarias, y C, ya enfermedades mucho más fuertes, y también la clasificación por 1, 2 o 3, que depende de los CD4, ¿no? 1, que tu CD4, que son tus defensas, más de 500, que habitualmente estos CD4, deben estar, dependiendo de dónde lo lean, en condiciones, de cualquier otra persona, por arriba de 1,000, o 1,500, pero con que tengas más de 500, ya es 1, entre 500 y 200, 2, y menos de 200, 3, y como ya decías, menos de 100, ya es una inmunosupresión, más severa, y estos, por eso toda persona con VIH, debería hacerse una carga viral, y conteo de CD4, ¿cada cuánto se recomienda? Depende el tiempo de diagnóstico, cuando recién inicias diagnóstico, es importante realizar como estos conteúdos de manera periódica, incluso al inicio del diagnóstico se hacen cada dos meses, porque también son un indicador de que el tratamiento está siendo efectivo y eficaz, si tú tienes una carga viral elevada, te hacen una prueba de carga viral nuevamente a los dos meses de inicio de tratamiento, para saber si hay una disminución, y posteriormente te vuelven a hacer una a los cuatro meses, para saber si ya llegaste a la indetectabilidad, porque sería como el tiempo aproximado que nosotros esperamos que así sucediera, y luego se va haciendo cada seis meses, al menos por los primeros dos años, ya después cuando ya se tiene una adherencia terapéutica, se tiene como llegar a las metas terapéuticas de la indetectabilidad, y el aumento significativo de los CD4s por encima del riesgo, ya estos se espacían justamente como para evitar realizar estudios que estén limitando más como la función, porque no está nada padrira que te saquen sangre cada dos, cada cuatro, ni cada seis meses, se realizan con un tiempo aproximado de un año, o sea, cada año se puede hacer una vigilancia, en personas con VIH que ya tienen la primer parte inicial, que es un viacrucis, pasada, o sea, ya sabes tu estado, te trataron las infecciones, si bien podrían ser las que están en la fase B, que serán como ligerillas, y te dan profilaxis para que no suceda, o te atendieron ya las oportunistas y están en remisión, ya nada más es como con tu propia pastilla, te vas por un año con un monotratamiento. Entonces depende más bien del momento y del tiempo con la infección y de sus antecedentes, pero sí es importante que mínimo una vez al año ya alguien que ya está bien establecido en la parte de indetectable. Y ahora pasemos a otra parte de tu historia. En 1980 el VIH pues se convirtió en una pandemia, hoy por hoy sigue siendo considerado por mucho como una pandemia, porque sigue afectando a muchas personas en diferentes partes del mundo, pero otra pandemia que llegó fue la del 2020 con COVID. Cuando a nosotros nos informan en los hospitales que vamos a atender pacientes con COVID, todas las personas que tenían alguna situación médica como diabetes, hipertensión o incluso obesidad, fueron enviadas a casa, porque tenían mayor riesgo de poder desarrollar COVID severo y terminar pues intubados en terapia intensiva o incluso morir. Sin embargo, tú en 2020 tomas la decisión de atender pacientes con VIH, a pesar de que alguien, digo pacientes con COVID, a pesar de que podrían decir, si tú vives con VIH, deberías de irte a casa o deberías estar aislado, porque pues no sabemos cómo actúa este virus y podrías incluso morir. Pero tú decides atender pacientes con COVID. ¿Cómo fue atender pacientes con COVID en la pandemia? Pacientes, no con COVID leve, o sea, pacientes intubados en el centro City Banamex. ¿Cómo fue que llegó ese momento de tu vida? Fue bien chistoso, porque yo trabajaba en una oficina de gobierno y en esa oficina de gobierno descansaron a las personas que tenían estas concomitantes y a mí me descansaron, ¿no? Y entonces en el tiempo que a mí me descansaron, yo me puse como a, de alguna manera, entrar en la convocatoria de City Banamex, tuve como algunos contactos que estaban ahí dentro y decidí participar, ¿no? Decidí participar en el sentido de que ya tenía como bastantes años con VIH, ya conocía como muchas cosas, sabía que mi sistema inmunológico era completamente competente y que si bien no se sabía la relación directa, porque no necesariamente era una relación que se estuviese estudiando por la parte de la inmunosupresión, sino hay virus que cuando conviven en sí mismos en un cuerpo se hacen sinergias, ¿no? O sea, o empiezan ahí. O sea, claramente yo, como el resto del mundo, como el resto de los profesionales de la salud, también estaba aterrado, porque sería mentira que te diga que no todos estábamos preocupados, porque nadie se quiere morir, ¿no? Nadie quiere someterse. Aparte, cuando ves a los pacientes que se encuentran con un COVID complicado, es bastante... Que se ahogan. Que se ahogan. O sea, no es igual a otras neumonías que se atienden, especialmente en las áreas críticas. Es diferente cómo se vive. Pero yo creo que había que tomar bandera y decir, bueno, es que esto nunca me ha limitado. Esto siempre ha sido un factor que está claramente en mi historia de vida, pero así como otras personas van a tomar las decisiones basadas en sus historias, en sus miedos, porque, por ejemplo, alguien te puede decir, yo no quiero participar en COVID porque no quiero afectar a mi mamá, ¿no? Todos esos miedos convergen. A mí también tenía miedos asociados al VIH, pero lo decidí hacer porque es un tema como de urgencia nacional. Yo quería estar al frente porque eran los héroes, los valientes, los que daban un paso. Además, al inicio de la pandemia, donde había muy poca investigación y muy poca certeza de seguridad, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de los valientes, siempre he sido de los que deben estar al frente, siempre he decidido de alguna manera encauzar lo que estoy haciendo y la verdad es que dije, mira, ya, si no me mató uno, me mata el otro y soy el avatar de las pandemias. Vamos a darle aparte, la neta y profesionales de la salud que estuvieron en esa parte de ahí, los sueldos que te ofrecían eran irreales. O sea, irreales, o sea, es como de, oh, nunca he ganado tanto en toda mi vida, vamos. Sí, sí daban un bono bien importante. Yo recuerdo para los que nos metíamos y había un bono que era casi a la mitad del sueldo, o sea, tu sueldo más el 50% como extra, que era justo, ¿no? Porque estabas poniendo. Entonces, tú decías, yo sé cómo estoy en cuanto a mis defensas, puedo demostrar porque yo te conocí justamente con esa foto que les decía al inicio, que va a aparecer por acá, las personas con VIH podemos hacer todos, incluso atender pacientes graves con COVID. Y dije, oye, qué interesante, o sea, porque la neta sí daba coraje también decir, ay, sí, o sea, no que la obesidad no es una enfermedad y ya se van a descansar, ¿no? Y yo decía, ah, entonces yo sí decía, bueno, está bien, no voy a quejarme, pero me dio mucho gusto decir, efectivamente, porque si una persona es indetectable, igual es intransmisible, pero igual su sistema inmunológico está competente. Y aquí viene otra pregunta, ¿qué significa esta frase de indetectable es igual a intransmisible? Qué buena pregunta y qué buen contexto das antes de eso. La indetectabilidad es una cualidad cuantitativa, ¿no? ¿Qué es cuantitativo? Es este estudio que te hacen para determinar tu carga viral lo hace una máquina, ¿no? O sea, mete en tu sangre una máquina, esta la procesa y da un valor numérico, ¿no? Cuando esta máquina no tiene la capacidad de dar un número porque no está fuera de su rango, aparece un término indetectable. Es el resultado de una prueba de laboratorio que te realizan por medio de un PCR. Esa indetectabilidad se asume como una supresión o una disminución de la carga viral en sangre. A inicios, ¿no? Antes de los estudios partner 1 y 2, esa cualidad era bien importante porque nos decía que la persona no iba a estar sometida a un estrés inmunológico, se iba a reducir esa parte de este síndrome inflamatorio completo, entonces no iba a haber como tantas problemáticas y además los E4 se iban a aumentar. Actualmente se menciona indetectable e intrasmisible porque es la experiencia comunitaria antes que la científica, las personas con VIH que empezaron a tomar tratamientos combinados, posterior a la monoterapia, cuando empezó la VIH y la triterapia en VIH, que ya sé que platicamos un poco de adnictin y retrovirales, se dieron cuenta que sus parejas estaban, o sea, ellas tenían VIH y su pareja no, y empezaron a decir, bueno, pues ya, por amor los dos lo vamos a hacer y entonces no usamos condón y bla, 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 y se dieron cuenta que no funcionaba, ¿no? O sea, que el amor te hace inmune al VIH, ¿no? Era como la parte de... Eran los antirretrovirales. Entonces era como de, no, cuídense, porque tu pareja tiene VIH, y dicen, no, llevamos así más de 15 años, más de 5 años si yo no adquirí VIH. Entonces esa experiencia comunitaria pone el interés en el ojo de la investigación clínica. Se hace el estudio Partner 1, que sería como de, ok, en personas heterosexuales, en penetraciones pene-vagina, ¿no? Y dicen, una persona que llegó a la indetectabilidad, a la supresión viral, es decir, que las máquinas en esos tiempos, que eran aproximadamente 400 copias, las que identificaba, no adquirían sus parejas. Entonces se llega a la conclusión, después de hacer grupos y muchos, muchos, este, muchas veces la repetición, se dice indetectable, es intrasmisible, es decir, una persona que tiene la carga viral supremida no puede transmitir el VIH de pene-vagina, de vagina-pene, ¿no? Esa era una realidad, o sea, no se va a poder, es imposible, o sea, no existe ni una baja probabilidad, ni una mínima probabilidad, no es posible realizarlo mientras la carga viral esté por debajo de los 400 C4. Luego le dan continuidad con el estudio Partner 2. No, cuando la carga viral está a menos de 20. Ah, sí, perdón, 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 que la carga viral está por debajo de los 400. No, de 20 copias. El estudio Partner dice 400. 400, ah, bueno, pero en ese momento. Es que era lo que detectaban las máquinas, porque incluso hoy día las máquinas que hacen los estudios de PCR pueden identificar hasta 20 copias, pero por ejemplo, si te hacen a ti una prueba de carga viral y te sale con 150 copias, eso no quiere decir que perdiste la indetectabilidad ni los atributos de la indetectabilidad, porque los atributos de la indetectabilidad, tanto la disminución del estrés inmunitario como la defensa más la no transmisión se da a partir de menos de 400 copias, que es lo que describe el estudio Partner 1. Ah, ya, eso no me lo sabía. Yo nada sabía que menos de 20 copias ya era indetectable. Por eso yo decía que es un valor numérico la indetectabilidad, o sea, es como una cualidad cuantitativa, pero que realmente los atributos de estar en este rango tienen otros impactos, ¿no? Que van en relación a lo demás. El estudio Partner 2, que se publica dos años después, ahora lo hace, pero para personas, hombres que tienen sexo con otros hombres y en la penetración anal, por justamente reconociendo que las características de estos dos mecanismos de transmisión son diferentes y llega exactamente a la misma conclusión. Una persona con VIH que está en tratamiento antirretroviral, que llega a la supresión virial y está por debajo de las 400 copias posibles, no puede transmitir el VIH a sus parejas sexuales. Así haya penetración sin condón, así haya eyaculación, así hayan otros, o sea, si sean 16 personas indetectables eyaculando dentro de una persona sin VIH, no es posible realizar la transmisión y eso es importante. Ahora, ahí yo tengo un punto, eso se ha dicho desde la realidad científica y nos ha ayudado a disminuir el estigma, porque ya ahora conocer a alguien con VIH no es un riesgo, ¿no? Pero yo, en verdad, estoy muy preocupado porque entendamos que la indetectabilidad es igual a la intransmisibilidad, porque no es cierto, o sea, no es el único atributo, es uno de los atributos, la indetectabilidad es seguridad, salud y bienestar para mí, es que el VIH no esté funcionando más en el cuerpo y de manera secundaria y de manera paralela también hace que no sea transmitible, porque una persona que sí tiene carga viral por encima de los 400 o que es detectable también puede ser intransmisible, se utiliza condón, y entonces la no transmisión o la incapacidad de transmitir el virus en una práctica de riesgo no está necesariamente asociada a la carga viral, sino a los mecanismos de barrera y protección que nosotros estemos sumando y hay una persona, por ejemplo, que sí podría transmitir VIH siendo indetectable en esa carga viral porque, por ejemplo, estos estudios no incluyen el compartir drogas inyectables ni la parte perinatal ni sanguínea, o sea, ahí esa realidad científica todavía no se investiga por allá, entonces nos ayuda como un speech para normalizar y para poder explicar algo muy complejo en palabras sencillas, pero que también desde las personas que vivimos con VIH poco a poco vamos construyendo otros discursos sobre estos en el terreno, porque pues tampoco se puede decir que nos tratemos y que estemos bien se traduce en que las demás personas no van a tener VIH y nosotras qué, y nuestra calidad de vida qué, como si dependiera de la otra persona, como si fuera lo importante, que nadie más estuviera en tu propia posición, como si tu posición fuera lo peor, así, ¿sabes? Sí, fíjate que no lo había percibido así, pero efectivamente es como decir, ay bueno, el otro puede descansar y yo qué, eres inocuo, no, y la realidad es que es eso, o sea, si lo hablamos desde el punto de vista, mientras menos cantidad de virus en el cuerpo, y recuerda que estos videos no son educativos, yo siempre les digo, son informativos, entonces, yo trato de hablar de la manera más sencilla para que ustedes les quede aclaro, entonces, mientras menos cantidad de virus, la persona, y no solamente la persona, su sistema inmunológico se ve menos estresado a tener que atacar a esos virus, porque no es lo mismo que tenga que atacar 400 mil virus, a que tenga que atacar menos de 20 copias del virus, entonces, obviamente, el sistema inmunológico descansa, ya no está estresado, y a la larga, y no me refiero a esa larga, a la larga de tiempo, este, es un gran beneficio, porque si hay estudios que han demostrado que mientras más tiempo la persona esté indetectable, mejor le va, porque si bien el virus no causa ningún síntoma, si se han visto estudios, por ejemplo, que las personas con VIH, dependiendo de la carga viral, aunque nunca hubieran tenido fase SIDA, podrían tener daño renal, entonces, si es bien importante que la carga sea indetectable, más allá de que sea para intransmitible, intransmisible, perdón, es más bien para la persona, o sea, entender que te conviene tener la menor cantidad de virus, no por los otros, por ti, entonces, ese pensamiento me llama, entonces, partiendo de ahí, que tu carga viral era menor, y por lo tanto, si tu sistema inmunológico estaba fuerte, podrías atender pacientes con COVID, obviamente, como cualquier otra persona, pero, ¿qué dice tu familia? O sea, no tuvo el miedo de decir, oye, pero, ¿por qué vas a, o sea, si todo el mundo estaba muriendo por COVID, y sobre todo aquellas personas con alguna enfermedad que les bajaba las defensas, ¿qué dijo tu familia? Sí, claro, había una preocupación, es que había una preocupación generalizada para todas las personas, ¿no?, que quisiéramos como estar como al frente, ¿no?, tanto de nosotros mismos, porque también nos podíamos enfermar, porque aparte veíamos cuerpos muy similares a los nuestros, no necesariamente veíamos cuerpos obesos, ni cuerpos viejitos, ni más, había muchos jóvenes, especialmente entre 45 y 50 años, que estaban en fases muy profundas, ¿no?, de la infección por COVID, y entonces era como un tema, mi familia sí estaba angustiada, pero me conocen, ¿no?, mis amigos estaban angustiados, pero me conocen, y saben que siempre voy a tener como la respuesta correcta para decir, pues mira, si ya me tocó, pues ya me tocó, ¿no?, y aparte será como premio doble, así, me están pagando un chorro, tengo trabajo, soy un héroe, y aparte me muero, premio triple, ¿no?, así como, sí, se antoja, se antoja. Oye, y tus compañeros, como decíamos, pues no es tu responsabilidad compartirles tu diagnóstico, pero, y muy probablemente hasta eran, no los conocías previamente hasta que llegaste al Centro City Banamex, porque para los que no sepan, aquí en México se puso, pues estaban saturándose los hospitales, se pone un hospital de estos como movibles, por decirlo de alguna manera, en un recinto que era para otras cosas, se adapta, y contratan a personal. Llegas ahí, pero las personas que estaban a tu alrededor, ¿alguien sabía sobre tu diagnóstico? Era como muy similar a lo que decía al inicio, nunca se los conté, pero tampoco nunca lo oculté, tan no lo oculté que esa foto la publiqué mientras trabajaba en el City Banamex, tan no lo publiqué que salí con Yuri Díazierra diciendo que trabaja en el City Banamex y que tenía VIH, tan no lo oculté que llevaba mis pastillas, medicamentos, por si me tocaba en ese horario, y que cuando me preguntaban para qué era, yo decía, pues es porque tengo VIH y lo necesito tomar. Justamente sí había como, tocaba mucho sensibilizar especialmente a las personas a mi alrededor, pero que era fácil porque tenía como las herramientas de explicarles con conceptos que quizá ellos ya conocían, pero que no se daban cuenta, ¿no? Porque cuando tienes estigmas, esos estigmas permean tus saberes científicos, en verdad, o sea, te convencen de que lo que tú sabes, o sea, es como yo sé que sabes, solo te lo tengo que volver a decir con otra perspectiva para que quitemos la barrera de los estigmas, ya había como una comprensión total de que el riesgo que estábamos asumiendo, los dos era el mismo, y que los dos podríamos estar intubados en esa cama, ¿no? Ok. O sea, que no había una seguridad de que yo decirte, ah, es que yo soy indetectable, estoy en tratamiento, a mí no me va a pasar, no, sí me puede pasar, ¿no? Pero también te puede pasar a ti, y entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido, tenemos que usar muy bien este tema de protección, y mientras lucemos, podemos trabajar seguras, ¿no? Ok. O con la misma seguridad pareja. Y en ese momento, o durante esos, ¿cuánto tiempo estuviste en el centro City Banomex? Todo, desde la apertura hasta que se cerró. Que fue más o menos, ¿como un año? Un año. En ese año, ¿viste compañeros que terminaron complicados? Fíjate que City Banomex tenía unos grandes números, y no tuvimos, sí tuvimos obviamente casos de personal que adquirió COVID, yo adquirí COVID estando en el City Banomex, pero no tuvimos ningún caso grave, ningún solo caso. De los compañeros. sí tuvimos casos hospitalizados, de personas que regresaron porque se les dio puntas de alto flujo, como media preventiva, ¿no? O porque ya tenían como algunos signos carácticos, pero nadie intubado y nadie que estuviera como en riesgo, ¿no? Afortunadamente, ninguna enfermera y ningún médico ni ningún personal administrativo y demás llevó a esa situación. Sí familiares de algunos de nosotros, pero no ellos. Ok, ¿y qué decían tus compañeros? O sea, ¿no era como de que te dieran un trato especial o que dijeran no, este, Carlos, no, o algo por el estilo? No, fíjate que no. Mi equipo de trabajo estaba constituido por personas bastante empáticas en relación a eso. Aparte, cubríamos la característica de que todo el equipo de salud, todos los que estábamos operando, tanto en la parte operativa como en la parte gestión, éramos jóvenes porque era un criterio que tenía el City Banamex, tenías que tener cierta edad porque era uno de los factores que en ese momento se terminaban con menor riesgo, ¿no? Entre más grande, más riesgo, más joven, menos riesgo, entonces había muchas personas recién egresadas porque incluso hubo una contratación masiva de personas pasantes, tanto de medicina como de enfermería y entonces eso ayudaba mucho a que hubiera un cambio de paradigmas, ¿no? O sea, en cómo se veía, la educación que se tenía y también la sensibilización. No es lo mismo trabajar con profesionales que tienen al alcance de las redes la información para poder documentar que personas que en otros tiempos están acostumbradas a ver el fenómeno irse a una biblioteca, leerlo, hacerse un criterio, regresar, ¿no? O sea, es como diferentes esos pasos se acortaba y difícilmente me encontré. De hecho, al contrario, el que yo sea visible, el que yo platicara que tenía VIH, hizo cambios significativos para algunas de las personas que transitaban en los procesos porque tú bien lo sabrás porque también estuviste ahí. ¿Cuántas personas llegaron por neumonía a los hospitales, se les catalogaba como paciente COVID y no tenían COVID? Ya después adquirían COVID, se les combinaba, pero tenían una neumonía que era de más tiempo y que estaba asociada a otras bacterias y a otros agentes y que además el VIH estaba ahí implantado. No sé, como este paciente se está complicando muchísimo en este tubo, pero por, ¿no? Y sale negativo COVID, pero ya está complicado. Amigo, pues no era todo COVID. No era todo COVID. Y entonces recibíamos muchos pacientes que tenían neumonías, ¿no? Y que requerían, estaban con signos, factores de severidad y que tenían VIH. O sea, y se diagnosticaban ahí en el centro. Y se diagnosticaba con VIH. De hecho, un tiempo se volvió un filtro, porque eran bastantes pacientes y entonces se volvió un filtro, era como de, ok, si llega un paciente complicado, ¿no? Hay que hacerle dentro de los estudios iniciales una prueba de anticorpos para VIH porque eso nos puede ayudar a determinar especialmente si la presentación que está haciendo. O su evolución, incluso determinar, oye, pues puede que le vaya así o así o así. Pero es algo que debería hacerse desde siempre, o sea, de verdad que antes de la pandemia yo siempre insistía y de pronto en el IMSI en los hospitales me decían, no, pero porque, le digo, es que no es normal que tenga 45 años y le haya dado influenza a este grado. Igual no veía, a lo mejor tiene lupus, a lo mejor tiene alguna enfermedad pulmonar crónica, inmunológica, entonces sin investigar, no quedarse nada más con esa cuestión. Pero volviendo a tu historia, ¿al cuánto tiempo de que te hacen el diagnóstico inicias tratamiento? Decías como tres meses más o menos. Tres meses. Y de esos tres meses o de ese momento 2015, ¿cuánto tiempo pasó para volverte indetectable? Mira, te voy a decir algo bien sincero, bien, bien sincero. Yo en ese momento estaba en piloto automático y no estaba interesado mucho en la parte de los factores. Yo solo sabía que tenía que estar bien. Recuerdo que la primera vez que yo conocí el término indetectable era como que ya no salía, fue aproximadamente en mi consulta de los seis meses. Quizás seguramente fue antes, pero después de mi primer carga viral, a mí no me hicieron una segunda hasta dentro de los seis meses inmediatos. En la evaluación no recuerdo hasta los seis meses que me dijeron ya no tienes, ya estás indetectable, eso parece literalmente es indetectable y yo dije ah, qué chido, ya me curé. Sí, entonces fue a los seis meses que yo me enteré del tratamiento. Lo menciono porque esto, o sea, hoy por hoy creo que ya el discurso es distinto, así como, por ejemplo, el cómo se le da un trato en las escuelas a los niños, a las comunidades LGBT infantiles, ya no es lo mismo que en los noventas, a los 2020, lo mismo, hoy por hoy, creo que sí es una meta de las personas que recién se diagnosticaron con VIH, es decir, alcanzar el indetectable, para que sepan que se puede conseguir y eso que el tratamiento era distinto y ahí es donde quiero entrar. Tú dices que empezaste con efavirenz y qué otro fármaco? Esquivexa. Esquivexa y qué otro, nada más? Bueno, esquivexa tenía dos componentes que era la amibudina y abacavir. Abacavir, la amibudina y el efavirenz que yo la verdad es que no me acordaba mucho de los nombres y se tiene que determinar. Ahora, qué fue lo que sentiste? Bueno, primero, qué son los antirretrovirales para que sepan las personas que es el tratamiento para VIH, pero qué son? Mira, antirretrovirales es una palabra compleja, pero lo tenemos que entender pensando que el VIH es un virus, pero dentro de la clasificación de virus es un retrovirus, no? Entonces, los tratamientos que ayudan para los retrovirus se llaman antirretrovirales, no? En este caso, estos tratamientos son, tenemos que entender, voy a explicar rapidísimo el mecanismo del VIH, no? Entonces, llega el virus del VIH, se pega directamente al CD4, hay un acoplamiento, se pega, luego eso se va fusionando, el VIH se mete dentro del núcleo del CD4 y empieza a unirse a su centro, hay como unas cositas que rompen la cadena, se mete al ADN y luego ya se produce la infección, ahí es un proceso que podemos determinar uno a uno. Los antirretrovirales son tratamientos que inhiben alguno de esos procesos de todos los pasos hacia el que tiene que hacer el VIH para infectar una célula, entonces, al inhibir ese efecto hace que no haya una mayor replicación viral, una vez que existe la infección, no? Ya, pues ya está ahí el virus, no? Hay como lugarcitos donde se guarda que se llaman reservorios, pero te mando un tratamiento antirretroviral podemos inhibir la replicación viral, entonces, los antirretrovirales son barreras para que no exista una mayor replicación viral del virus que ya está en infección en el cuerpo, no? Y entonces, pues existen muchas familias y muchos tipos porque, pues, por ejemplo, si tú tienes una serie de procesos y están pasando al mismo tiempo, si solo bloqueas uno, puedes disminuir la producción de carga viral, pero no la vas a limitar porque existen al mismo tiempo procesos en otros lados, lo que sucedía al inicio de la pandemia, cuando ustedes recordaran y verán algunas películas es que había un medicamento en el AZT. Cuando decimos pandemia nos refiero a la pandemia de VIH, o sea, la de hace 40 años. Sí, al inicio de la pandemia del VIH había un solo tratamiento que era AZT, entonces este AZT sí daba un cambio radical en el estilo de vida porque aumentaba el tiempo de vida, no necesariamente la calidad, las personas con AZT vivían más, pero como no había una supresión viral porque solamente inhibía un solo de los procesos y además para que lo lograra hacer con esa efectividad se tenía que tomar muchísimo, 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 tenía efectos secundarios. Luego cambia la realidad científica en eso y se dan cuenta que existen otros antirretrovirales, ¿no? Y entonces ya se combinan, entonces llega la biterapia, ya son dos, aumenta la protección y luego ya hasta que llegamos a lo actual que es la triterapia que ya esa sola pastilla que yo tomo, bueno, yo en este tiempo tomaba dos, efavirenz y kibexa. Y que justamente me gustaría, una vez explicando qué son los antirretrovirales, ¿qué fue? ¿Recuerdas ese primer día que tomaste el efavirenz y el kibexa? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo fueron los efectos secundarios? Fue el peor día de mi diagnóstico, o sea, fue la peor sensación que yo he vivido física después de saber que tengo VIH. Yo recuerdo que me lo dieron un día 15, ¿no? Y que alguien me dijo que hiciera un colchón y que no me lo tomara para que guardara porque no todos los meses tienen 30 días, unos tienen 31 y como te lo dan cada 30, al final del año te faltan 5 pastillas. Entonces, espérate 15 días para que tengas un colchón. Yo recuerdo que esos 15 días yo veía mis medicamentos, uno venía en un bote y uno venía como en pastillas como de chicles, ¿no? Y yo lo que hice fue que los vacié todos en mi cama y conté cuántas pastillas me tenía que tomar en ese mes, ¿no? Eran dos pastillas por 30, eran 60 pastillas que me tenía que tomar en ese mes. O sea, visualmente es impresionante, ¿no? Es como... Y recuerdo que tenía... O sea, como que hacía el ejercicio de verlas, ¿no? De no tomármelas y dormirme. Hasta que llegué el día que decidió tomármelas y pues nada, yo tenía mucho miedo. Para empezar son pastillas como de 5 centímetros, ay, como de 10 de diámetros a gigantes y que duelen al pasártelas, ¿no? O sea, dolían mucho al pasártelas y eran dos. Te dejan un sabor amargo o te dejaban un sabor amargo en la boca y te dormías y alguna vez les ha dado la sensación de la cama voladora después cuando llegas muy borracho y te acuestas. Eso sucede. La cama empieza a girar. La cama empieza a girar, empiezas a sentir mucho calor en el cuerpo, empiezas a sentir una sensación de rash, de comezón y aparte ahí tenían un efecto al inicio mientras te acoplabas y durante mucho tiempo de sueños vívidos. O sea, soñabas y no tu mente ni tu cuerpo era capaz de decidir si lo que pasó fue realidad o no. Se sentía exactamente igual y los recuerdos eran exactamente igual. Era muy difícil identificar qué era realidad y qué no pasando en un sueño. Entonces eso te volvía loco, o sea, loco. Ansiedad, depresión, compulsión. Recuerdo que el primer día que te lo tomas al siguiente día tienes que ir a consulta porque hay riesgo de alergia y que puede ser una alergia grave. Entonces te lo tomas el primer día y al siguiente día te tiene que ver una enfermera o un médico para que te supervise que no te salgan cositas y ya te sientas. Yo recuerdo que ese día llegué al hospital y yo estaba que no podía ni caminar, o sea, estaba súper mareado, aparte llegué solo de CEU allá, me aventé un trayecto de metro, camión, súper mareado. Tenías que ir hasta la raza, entonces te fuiste a toda la línea 3. No, más bien tenía que ir a la clínica 29 que estaba en el bosque de Aragón. Entonces yo de CEU, de Santo Domingo, toda la línea verde. De Santo Domingo tomaba un camión que me dejaba en CEU, de CEU me iba a Guerrero y de Guerrero me bajaba en Deportivo y de Deportivo tomaba un camión. Era un trayecto y yo mareadísimo y me acuerdo que la enfermera me atendió, no me atendió el médico. En la enfermera dice, ¿cómo te sientes? Y yo te acuerdo mucho que era como de, sé qué cara poner, ¿no? Sé qué cara poner, luego, pues mal, o sea, lo detesto, lo odio, ¿no? O sea, así me voy a sentir siempre, o sea, esto es mi realidad ahora, así es como tengo que aprender a vivir. Era muy fuerte para mí. Poco a poco los síntomas van disminuyendo y vas aprendiendo a paliarlos. Con el faviris nunca se quita ni el mareo, ni los sueños vividos, ni el volverte loco. No, lo puedes controlar porque interactúa mucho con las grasas, entonces decías, no me lo como, me lo tomo por la noche, pero no voy a, pero voy a dejar de comer desde las seis, ¿no? Porque si ceno unos tacos y me tomo la pastilla, no voy a poder dormir, voy a tener pesadillas, voy a estar tomareado todo el día siguiente y así es fatal. Y que de hecho es una de las cosas que se tenían y que se tienen que seguir vigilando, ¿no? Entre los muchos laboratorios, pero eran el nivel de colesterol y triglicéridos, ¿no? Estar midiéndolos. Entonces, con Kibexa y Efavirenz que eran tu tratamiento, Kibexa incluía dos y ¿al cuánto tiempo cambias de tratamiento? ¿De ahí a qué tratamiento pasaste y por qué? Mucho tiempo después, la verdad es que yo decía y decía todo el tiempo a mi médica que yo tenía efectos secundarios y me decía es que esos efectos secundarios son normales y tus metas terapéuticas están chidos, entonces no hay necesidad de cambiarlo, pero yo la estaba pasando muy mal, inclusive tuve que pasar al psiquiatra y empecé a tomar médica, además de lo que, además de empezar a tomar acetralina, alparazol, lámparas, las crisis de pánico asociadas al tratamiento antiretroviral, ¿no? entonces pasó mucho tiempo, mucho tiempo hasta que en una sesión de la red de jóvenes alguien dijo los efectos secundarios no son normales y un efecto, y un evento adverso no es en relación a lo que el médico decida, si está afectando tu calidad de vida esto es un evento adverso y eso está en la guía de práctica de manejo antiretroviral para hacer un cambio y tú lo puedes solicitar, entonces yo, oh, no lo sabía mi siguiente consulta llegué y le dije me estoy bebiendo loco no puedo dormir tengo sueños vividos yo no quiero tomar más este tratamiento porque aparte ya investigué que me has estado engañando todo este tiempo y que existen más, ¿no? porque pues yo como paciente y me estabas, yo confío en ti y parece que me estás dando el único médico y yo así como señora, hay más y no me estás dando más, ¿no? y esa médico pues era médico que internista porque dices que no era infectóloga pero era alguien capacitada no sé su 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 especialidad su cargo solo sé que a la doctora que era muy linda yo la quería mucho la verdad es que eran detalles que teníamos que teníamos como así como compartiendo y y ya fue que me realicé el cambio de tratamiento ¿a cuál? siguiente cambio tomé algo que el genérico se llama gembolla que ya era mi primer pastilla que tenía o sea mi primer esquema que solo tenía una sola pastilla tenía este otra vez eritrambicina tenía tenofovir y tenía otra cosa que acabo de olvidar el nombre gembolla se llama gembolla o strivil que era también la función que no era genérica yo eso sí ya no pero eso eso strivil strivil vamos a buscar acá y ese cuando me dieron esa uno me optimizaron el tratamiento este ¿eso en qué año fue? ay no recuerdo debió haber sido como tres años después de eso trae MC3 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 y el vita el vitegravir y covicistat ajá si es este era uno de cuatro de tres antirretrovirales de uno en una sola pastilla en una sola pastilla y tenía el covicitat que era un potenciador de uno de ellos y entonces me cambió la vida radicalmente o sea me cambió la vida yo empecé a dormir empecé a no estar mareado empecé a poder cenar tacos en la noche y en verdad yo estaba muy enojado porque ¿por qué no me dieron esto que existía? ¿y por qué me tenían torturándome con efavirenz? efavirenz era como el tratamiento de primera línea que se tenía luego va habiendo la innovación científica llegan los nuevos antirretrovirales y se da ¿no? me dan strivil y todo muy bien que voy a todo feliz y luego llega el momento donde también tenemos que vivir las personas que tenemos padecimientos crónicos que es la innovación científica las farmacéuticas y las patentes ¿no? ok antes había un tratamiento que se llamaba tripla que incluía efavirenz que no tenía no era necesariamente mi mismo esquema ¿no? y se pierde la patente y entonces al perderse la patente se hace una migración a otra compra de otro tipo de fármacos que en este caso fue cuando inició el Victarvik en México entonces se hacen compras únicas y se dejan de comprar ciertos medicamentos y entre esos se deja de comprar el mío se deja de comprar el strivil y así de ¿qué? ¿qué? maldita opresión ahora me tienen que volver a cambiar el tratamiento de uno que sí estoy cómodo pero ya no por razones asociadas a efectos secundarios ni a falla terapéutica sino a que ya no hay ¿no? y entonces te inicia en Victarvik no pasé por uno antes que se llamaba Trumec que Trumec tenía este ¿los tres también en una sola? tenía yo regresaba a un esquema donde ya no tomaba este lo que eran los esquemas de turbada sino regresaba a Kibexa que era abacavir con la migudina y se sumaba a un tercer antirretroviral que también es un inhibidor de la integrasa y entonces me lo dieron por dos meses Doc dos meses porque ¿qué crees? solamente me lo dieron porque tenían en stock suficiente en el IMSS o sea ya no lo iban a comprar tampoco pero tenían muchos entonces me cambian el esquema ¿no? se termina y ahora sí me cambian nuevamente a Victarvik ok y en esos dos meses con ese tratamiento tuviste efectos me sentí fatal igual como al inicio porque estaba retomando tratamientos un tratamiento que estaba anterior aunque ya no tenía Fabirent porque se restaba el efavirent se le sumaba otro antirretroviral aún así el abacavir y la amibudina estaban asociados directamente también con los efectos de atención de la salud mental y como yo ya estaba previamente sensibilizado hubo un rebote de la locura me duró me lo tomé me lo dieron dos meses pero la neta me lo tomé solo uno ¿no? o sea me lo tomé ¿tenías de colchón? no yo lo abandoné un rato dije vaya o sea dije no yo no me voy a volver a sentir así y como no tenía como los tiempos de consulta me esperé hasta la siguiente y le dije la neta no lo estoy tomando no me lo voy a tomar necesito que me regreses a Strabill o yo ya sabía que existía Bicteravir y que necesitaba Bicteravir me lo dieron y la neta es que es otra realidad una pastilla súper chiquitita súper linda que no da ningún efecto secundario y ahí viene la pregunta ¿qué es Bicteravir? que es hoy por hoy el mejor tratamiento digo el mejor en general ¿no? porque cada paciente es distinto ¿pero qué es Bicteravir? pues Bicteravir es el medicamento no es el más innovador porque ya existen otros innovadores por ejemplo ya hay inyectables bien bonitos que se están dando en Estados Unidos que ni siquiera se tiene que tomar diario sino que se toma de manera bimensual pero Bicteravir es una innovación científica bien importante porque logra generar un medicamento que es un nivel de linte grasa que es el Bicteravir que tiene una gran amplitud para distintos tipos de VIH ¿no? pensándole así pensando que hay mutaciones pensando que hay resistencia a algunos antirreturales Bicteravir tiene un gran espectro tanto que se puede universalizar casi el tratamiento o sea prácticamente Bicteravir puede ser la primera opción de casi todas las personas de diagnóstico sin tener que hacer todos estos pasos que se hacían antes de categorizar que tanto es tantos enzimas porque que antirreturales como esta liga del riñón Bicteravir suele ser si no inocuo si con una reducción significativa de los efectos secundarios no solamente sintientes sino los no sintientes como el aumento de los triglicéridos y demás entonces es seguro y aparte te hace llegar a la indetectabilidad en menos de dos meses en dos meses y este otro de los puntos que tenía como ahí bastante como adecuado es que podía sostener la indetectabilidad inclusivo en periodos más prolongados de inadherencia terapéutica y que incluso podrías regresar al Bicteravir después de una inadherencia terapéutica con un riesgo menor de falla antirretroviral cosa que no sucedía con los antirretrovirales con los antirretrovirales si tú los suspendías por uno o dos meses se tenían que hacer estudios para saber si no habías generado resistencia a ese tratamiento con Bicteravir ese miedo sigue sucediendo se sigue siendo un protocolo clínico pero no es la misma probabilidad es como de reiniciarlo si porque antes era eso si una persona viene tomando los medicamentos los antirretrovirales y se los deja de tomar hay que ver pasa lo mismo con otras enfermedades como tuberculosis hay que ver que en el caso de la tuberculosis la micobacteria no sea resistente y aquí lo mismo el virus que no sea resistente a ese tratamiento porque si no hay que cambiarlo pero con Bicteravir eso es menos probable y es solamente una pastilla al día y como yo siempre digo no está bien comparar enfermedades pero miren la neta voy a ser muy explícito si yo tuviera que elegir una enfermedad hoy por hoy entre diabetes y VIH yo preferiría mil veces VIH porque no me tengo que estar inyectando también tengo que estar haciendo ejercicio tengo que comer bien pero es mucho más sencillo controlar VIH que controlar la diabetes porque es solamente una pastilla es solamente una pastilla y con esto no estoy quitándole la responsabilidad o todo lo que tiene que ver o decir ay si está bien o mal de tener VIH eso no va por ahí sino para que la gente comprenda y que no existe este miedo de decir tengo VIH es sinónimo de muerte porque hoy por hoy cuál es la expectativa de vida de una persona que vive con VIH adherida a su tratamiento hay un artículo bien bonito que me encanta describir que te dice que una persona con VIH en tratamiento antirretroviral con un control terapéutico tiene exactamente la misma expectativa de vida que su persona homóloga espejeada por ejemplo si yo soy una persona mexicana hombre voy a tener la misma expectativa de vida que los otros hombres mexicanos que no tienen VIH y eso va a cambiar de región en región y así entonces la calidad la calidad y cantidad de vida se podrían espejear de manera similar obviamente eso se le suman otros determinantes de vida y otros riesgos físicos porque tampoco es que tener VIH y tener tratamiento te haga inmortal obviamente nos enfermamos nos da diabetes nos da hipertensión nos da cáncer nos da otras cosas que a otra población le sucede pero la gran ventaja bueno yo sé que es que una persona que vive con VIH por sí misma se va a estar haciendo estudios mucho más frecuentemente al menos cada año al menos cada año hay un estudio general y se detectan de manera más oportuna algunas cosas que otras poblaciones no están acostumbradas por ejemplo quien nos está viendo cuando fue la última vez que hicieron un chequeo completo yo me tocó mis estudios en marzo y te hacen de todo o sea ultrasonido hepático radiografías de tórax estudios sanguíneos copros y demás que todo sale perfecto afortunadamente pero quien se hace esos estudios nada más para saber si están bien nadie o no van al médico ni siquiera entonces por eso es que digo de verdad que es mucho más tiene mucho mejor oportunidad una persona que vive con VIH de tener un buen seguimiento y hablábamos sobre la responsabilidad de cada persona de cuidar su salud ¿qué opinas sobre estas personas que dicen es que tienen que informarnos que tienen VIH porque nos pueden contagiar muchos han dicho que hay una ley donde castigan a las personas que teniendo VIH no se lo informan a sus parejas y terminan infectándolos ¿qué opinas sobre esta ley? pues mira el riesgo de contagio que es así como está estipulado en la mayoría de los códigos penales de los estados y a nivel nacional estipula eso o sea que a quien a sabiendas sepa que tiene una enfermedad infecciosa grave y someta a una persona en riesgo puede estar penalizado y la penalización va a depender el código penal en el cual se analice en cualquier estado obviamente existe todo un movimiento y no solamente de personas activistas o de personas con VIH sino también de mecanismos de cooperación internacional como UFPA como UNUSIDA con la misma OMS que dice que estas leyes no aumentan la prevención del VIH sino al contrario limitan porque genera una criminalización y un estigma colocando a las personas con VIH como los malos de la historia como los criminales de la historia entonces como nadie quiere ser el malo de la historia y nadie quiere ser el criminal de la historia nadie quiere saber que tiene VIH y eso te aleja de las pruebas de transmisión pensando en ese sentido tampoco existe un estudio de laboratorio que te pueda decir quién o en qué momento exacto adquiriste VIH ni en qué momento no existe una manera de comprobarlo y entonces al no ser comprobable pues queda lejos de la parte comprobable en un tema penal entonces es inoperante además hablar de riesgo de contagio es también hablar de los estigmas y los miedos de las personas este riesgo de contagio no nace por el VIH es una política que se encuentra heredada desde la sífilis y desde otras enfermedades transmisibles y pandémicas que se encuentran desde años y años y años atrás pero que se ha retomado específicamente con el tema del VIH porque al VIH no solamente le atravesa la parte clínica sino le atravesa la parte social entonces se ha utilizado erróneamente para criminalizar a quienes viven con VIH la parte del diagnóstico como lo platicamos al inicio se puede compartir cuando tú te sientas segura y cuando tú te sientas libre delegar el autocuidado es lo peor que puedes hacer o sea delegarle tu cuidado a alguien más sea quien sea así sea tu mamá tu papá es lo peor que puedes hacer porque estás a expensas de lo que esa persona haga o no la invitación aquí no es que pienses en qué debería hacer o no qué debería decir o no una persona con VIH qué deberías de hacer tú qué deberías de decir tú si tú no quieres adquirir VIH elige las medidas de prevención combinada que existan hoy día existen muchas puedes usar condón en todas tus prácticas que serán las más esenciales pero tú dices oye yo quiero que tu persona con VIH no cojas a pelo porque yo quiero tener el derecho a coger a pelo seguro ah qué chingón o sea qué fácil entonces qué te parece que si tú decides tener sexo sin condón utilices otras medidas de prevención hazte cargo de tu autocuidado hay medicamento que se llama PrEP que es un tratamiento profilaxis preexposición que tú puedes tomar todos los días o puedes tomar en esquemas 2-1-1 para que puedas disfrutar todo el placer de que alguien eyacule dentro de ti sin que tú sepas ni conozcas su estado serológico y que no tengas riesgo a VIH o sea ni siquiera es necesario que lo hagamos o sea existen mecanismos para que tú solito sin necesidad de que me digas qué hacer a mí ni que yo te diga qué hacer a ti estés prevenido de manera completa y cubierta para VIH entonces eso es lo que tenemos que hacer muchas veces para erradicar el estigma hacer que las personas conozcan la información de qué pueden hacer con ellas mismas pero también te voy a decir que existe un grupo de personas que ni siquiera están interesadas en sí mismas ni siquiera son LGBT ¿no? o sea son personas que por sí quieren limitar las prácticas que quieren limitar o atender la pandemia a través de la moral a través del miedo políticas del miedo nos han inundado hasta hace bien poquito se han cambiado las narrativas y esas narrativas han cambiado por medio de que las personas se hacen visibles hoy día hay muchas personas con VIH que te lo decimos y que ya le puedes poner un rostro por ejemplo ahorita quien esté viéndonos puede decir ¿cómo se ve una persona como ella? se ve como yo fabulosa increíble ¿no? o sea podría ser entonces ya va reduciendo todo todo el estigma y si yo también estoy muy consciente fíjate que cada uno va aprendiendo y va no me gusta tanto la palabra pero sigue construyéndose y viendo otras realidades porque yo también decía pero ¿por qué no dicen? pero efectivamente si yo mismo con otra población como las personas que viven con diabetes les digo es que tienen que hacerse responsables ustedes mismas de nadie lo mismo con otros o sea nadie debe de poner su salud en manos de otros si tú no quieres tener VIH entonces utiliza condón utiliza PrEP hay muchas estrategias y comencemos por cosas tan sencillas como definir qué es contagio y qué es transmisión porque el VIH no se contagia se transmite y ¿cuál es la diferencia? porque es lo mismo contagiar que transmitir y ¿cuál es el término correcto en el caso de VIH? si no es lo mismo contagiar y transmitir y es muy importante cuando hablamos en la nomenclatura en VIH porque también nos ayuda a erradicar el estigma una enfermedad contagiosa es aquella en la que se puede haber un mecanismo de transmisión por medios que pueden ser como el aire puede ser como un contacto estrecho por ejemplo el COVID es contagioso no necesariamente tenemos que tener una interacción simplemente los mecanismos externos e internos cumplen la característica para que tú adquieras la enfermedad que posee mi cuerpo en las enfermedades que son transmitidas debe haber un mecanismo específico de transmisión en este caso el VIH se transmite a través de los factores que ya habíamos visto anteriormente entonces si no existen esos mecanismos no hay manera en que se pueda hacer o sea convivir con una persona con VIH no es un riesgo de adquirir VIH coger con una persona con VIH no es un riesgo de adquirir VIH siempre y cuando cuidemos estos mecanismos de transmisión por eso hablamos de transmisión y no de contagio los contagios no se pueden autodelimitar o se pueden acortar los riesgos pero con la transmisión si podemos cortar o sea podemos no 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 pasar por ese mecanismo y así evitar la transmisión eso hace que también nos ayude como un poquito a erradicar el estigma porque por ejemplo si habláramos de contagio hablaríamos que una persona que convive en tu casa podría tener un riesgo tu mamá tu papá y demás como con COVID ajá como con COVID y si hablamos de transmisión sabemos que no puedes convivir con las 60 personas con las que ya vivías compartir el mismo baño y demás y que no hay ningún riesgo porque no estás aplicando los medios de transmisión entonces contagio es algo que no hay un contacto directo por decirlo de alguna manera con COVID o sea alguien estornuda y es como ya me me contagió pero transmisión necesita haber un contacto directo y bajo ciertos mecanismos para que se dé esa transmisión entonces el VIH no se contagia sino más bien se transmite pero una de las formas de prevenir no solamente es con el uso de condón hablabas sobre PrEP ¿qué es PrEP? así es el PrEP es un tratamiento que las siglas son profilaxis preexposición es un tratamiento antirretroviral ¿no? que se toma que justamente es una biterapia que comprende dos medicamentos ¿no? que incluyen dentro de mi esquema por ejemplo tomarías lo mismo que yo pero sin el Víctegravir lo que genera es que a la ingesta diaria genera que estas barreras de protección que les decía de los mecanismos se bloquean y previene que ninguna célula se infecte ¿no? entonces hace que haya una aunque haya ingresado el virus a tu cuerpo aunque hayas tenido una práctica sexual con alguien con carga viral y haya entrado se hace una barrera terciaria por así decirlo para prevenir la infección tiene una probabilidad de prevención de más del 90% es muy amplia ¿no? no necesariamente igual a cero porque hay otros factores que le intersectan como la adherencia y demás ¿no? pero es una práctica segura accesible actualmente política pública en el país donde las personas pueden accesar a PrEP tanto si tienen IMSS o no lo tienen porque hay algunos capacites que lo otorgan de manera gratuita y hay forma de saber por ejemplo yo decido tomar PrEP porque bueno primero ¿quiénes son las personas que más se benefician o para quién está indicado PrEP? el PrEP lo pueden tomar todos pero no es para todos el PrEP se va a basar en personas que tengan un mayor número de prácticas de riesgo o un mayor riesgo adquirido o asociado al VIH por ejemplo si tú eres una persona que tiene una sola pareja sexual que estás en un matrimonio o vives con tu novio y tienen 7 años viviendo juntos tienen pactos monogamos pues no necesitas PrEP porque tu probabilidad de que VIH no es lo suficiente como para que estés tomando un tratamiento antirretroviral que aunque sea prácticamente no con ningún tratamiento fármaco lo es y tener un seguimiento clínico se te recomiendan otros mecanismos de prevención más específicas menos con o sea con los efectos secundarios menos efectos secundarios o más adaptadas a tu realidad más adaptadas a tu realidad es la palabra justa si eres una persona por ejemplo que eres un hombre que tiene sexo con otros hombres que disfruta de los lugares de encuentro que no estás tan familiarizado o no te gusta el uso de condón pues es un mecanismo que si te puede ayudar a reducir significativamente tus riesgos porque tú si estás más expuesto si eres una persona trabajadora sexual tanto seas una mujer trans una mujer cis o un hombre que ejerce el trabajo sexual es una alternativa específica especialmente porque hay como algunas como acuerdos donde dices si no usamos condón más dinerito tú tomas ese dinerito y te tomas tu prep y estás como seguro en relación al VIH se tiene que hacer una valoración no es nada más que tú lo pidas y ya aunque es tu derecho tenerlo es importante que escuches la valoración si un consejero te dice ok tus prácticas de riesgo hacen que sea necesario que tomes prep lo tomas pero también puede ser que en esa consejería alguien te diga mira la verdad es que siempre hay un riesgo pero tu riesgo no es suficiente para que hagas prep tu riesgo está más asociado a este otro tratamiento que podría ser uso de condón que podría ser como un tema de quizá un prep diferente porque existe el prep diario que es para los que tienen un riesgo latente los que vamos a lugares de encuentro y demás pues también existen otros esquemas como el esquema 2-1-1 que sería yo sé que me voy a ir a mantamar el sábado y entonces me tomo dos pastillas del prep el viernes me tomo una el sábado y una el domingo y ya no me tomo más pastillas y si no tengo otra práctica sexual no me lo vuelvo a tomar y hasta que la tenga programada o sea existe mucha diversidad aunque lo que yo siempre recomiendo es que se haga una prevención combinada puedes tomar prep 2-1-1 en algunos momentos que dices quiero ir al chiquero y que todos me preñen pero luego decir sabes que quiero usar condón o esta vez tengo un novio y ese novio tiene VIH entonces no voy a usar condón y voy a tomar un tratamiento porque es indetectable y tenemos una práctica monógamica o sea los mecanismos de prevención se pueden combinar y eso es lo que se debe de apostar porque nuestras prácticas sexuales nuestros riesgos nuestros gustos erotismos van a ir cambiándose en relación al contexto entonces en relación al contexto tenemos que adaptar las medidas de prevención de cada una me gusta que se hablen las cosas como son y que se digan efectivamente porque muchos se pueden asustar ay no pero es que son realidades no podemos decir ay no porque mientras menos si algo no se le nombra va a ser mucho más difícil visibilizarlo y por lo tanto si es un problema pues va a ser más difícil atacarlo entonces a las cosas se le tienen que decir por su nombre entonces prep es esto si yo quiero o tengo la intención de tomar prep hay alguna página en la cual yo puedo identificar qué sitios me pueden no sé aquí en Puebla yo quiero tomar prep en qué sitios hay alguna página que reúna todos estos sitios si puedes poner prep en México prep en México te va a dirigir exactamente a cuáles serían como las las opciones a tomar actualmente el IMS si tienes IMS el IMS tiene un programa de prep para sus derechohabientes y derechohabientas para que lo puedan como como tener algunos capacites ya lo deberían estar implementando porque ya es política pública ya existe una guía de práctica clínica ya existe el protocolo prep para que se pueda estar implementando habría que ver si el capacites ya lo inició o alguna otra clínica que lo está haciendo normalmente es el mismo lugar donde se atiende VIH donde se va donde se realizan no todos los estados lo han implementado hay que empujar y hay que solicitarlo porque ya está etiquetado ya está solo que a veces no avanza entonces si estás en Puebla el ejercicio sería este todas las personas que nos estén escuchando hagamos activismo vayamos a nuestro capacite y preguntemos sobre prep si nos dicen que no existe mandamos a otra persona y a otra persona y a otra persona y por medio de las repeticiones que dicen ah ok si está solicitado y se destraba para que alguien más lo pueda utilizar entonces es importante también muchas organizaciones civiles como Vive Libre como Inspira dan el tratamiento por medio o sea el estado dice yo no puedo atender a toda la población ni a todas las horas y demás entonces por medio de la colaboración con organizaciones civiles ellas se encargan de darte el tratamiento por ejemplo Vive Libre en caso de necesitar prep o pep ellos te lo dan sin necesidad de pasar con el sistema de salud al establecimiento de salud Vive Libre es donde está la Impinzón a la Impinzón ah muy bien que el próximo también lo vamos a invitar oye y ya nada más para ir concluyendo así como existe prep también existe pep que voy a ponerles una historia suponga bueno la misma que decías de decir chin tuve prácticas de riesgo no utilicé condón no sé si el estado de las otras personas o estatus pero tuve relaciones o tuve estos encuentros el viernes pero es miércoles y me cayó apenas el 20 ahí aplica el pep que es el pep y como se puede acceder a él es el tratamiento de profilaxis posexposición a diferencia del prep el prep lo tomas antes de la práctica de riesgo y el pep lo tomas hasta 72 horas después de la práctica de riesgo aquí vas a tomar también tratamiento antirretor viral pero ya no biterapia sino la triterapia especialmente puedes tomar Victarby Victarby funciona como tratamiento para personas con VIH y como pep y se puede tomar lo que antes se llamaba tripla pero que ahora tiene otros nombres que es efavirense es el que principalmente se da de hecho en el sistema de salud es el que principalmente se da solo se toma por 28 días vives la experiencia de la cama voladora y todo como la vivencia pero solo por 28 días y con eso si lo hacemos antes de las 72 horas se limita la probabilidad de que se adquiera la infección o que se desarrolle la infección en ese tiempo si tomas pep una vez por una práctica de riesgo dices bueno pero si es la segunda vez es mejor migrar a prep para que se haga de manera sostenida anteriormente el pep estaba casi destinado a abuso sexual en el caso de mujeres las mujeres que denunciaban abuso sexual se les daba pep y se les daba como la opción de realizarse el tamizaje para embarazo y una serie de cosas no incluía pero hoy día cualquier persona puede tramitarlo en el mismo capacits o en el mismo ints pero es importante que sea antes de las 72 horas después de las 72 horas ya no se debe iniciar y además el protocolo pep incluye que te hagas una prueba de detección rápida para saber que en ese momento no tienes VIH entonces es todo un proceso no nada más es como ah me tomo la pastilla no porque si tú tienes VIH inicias el tratamiento pep de 28 días y no comprobaste que no tenías VIH puede ser que resistencia resistencia entonces hay un protocolo que hacer no nada más es la pastilla es todo un proceso prep y pep son protocolos de intervención más no la medicación en sí misma no no es para prevenir que pues que se desarrolle porque que efectividad si yo tuve esta práctica de riesgo y sé que en la persona vive con VIH y está con una carga viral elevada y todo esto que posibilidad hay en esas primeras 72 horas de que no desarrolle más del 90% es bastante efectivo lo digo porque yo recuerdo que un compañero cuando yo estaba en el internado un paciente con VIH igual de hecho lo recuerdo el hielgo por un aparente Gillian Barré murió igual pero esa noche que fallece se pica y tenía la carga viral muy alta entonces este compañero Héctor se llama y acabó psiquiatría se tomó el tratamiento de la tripla por un mes eso estoy hablando hace 11 años tuvo que ir a epidemiología y de energea y decía que se sentía fatal pero creo que esa misma noche lo empezó y este ya afortunadamente pues no pasó no pasó a mayores oye pues ya hablamos sobre diagnóstico tratamiento prevención algo más que nos quieras un mensaje final que nos quieras mandar acerca de toda esta plática pues miren la primera es que a lo largo de los años la pandemia del VIH ha evolucionado tanto científicamente en relación al tratamiento a la prevención a los fármacos pero también tenemos que evolucionar socialmente a mí me preocupa muchísimo que mientras tenemos tratamientos de innovación y calidad y expectativa de vida muchas veces pareciera que los estigmas son los mismos el VIH tiene nombre y tiene un rostro y muchas veces nosotros pensamos que ese rostro es un imaginario que hemos creado de malignidad y de villanización hoy día muchas personas con VIH le colocamos este rostro para que justamente ayudara a incentivar yo me llamo Carlos soy tu enfermero soy estudiante maestría hago trabajo comunitario y tengo VIH y no tengo ningún ni vergüenza ni miedo ni furia ahora mismo es parte de mi realidad cotidiana existe Misael Muñoz que es una persona con VIH a la que amo mucho Alain Pinzón Robanda Dani Juan y muchas personas que le hemos puesto nombre y es importante que nos conozcas que escuches nuestras historias y que poco a poco te vayas involucrando no necesitas ser la causa para defenderla no necesitas habitar un cuerpo con VIH para poder sumarte a la lucha suma la primer paso que tenemos que hacer es conviértete en la persona en tu espacio y en tu entorno a la que alguien con VIH se lo contaría con eso harías la diferencia ser un espacio seguro para las personas cambia radicalmente las expectativas hoy día ni siquiera es el VIH lo que nos mata lo que nos mata es el estigma el abandono porque nos hace dejar el tratamiento nos hace alejarnos del sistema de salud y estamos literalmente existe algo que nos puede salvar la vida y está alejado no porque no lo podamos tener sino porque no nos lo permitimos porque pareciera que es un castigo entonces ayúdanos a eso ser tranquilo ser una persona tranquila y trata de ser ese espacio seguro y si tú ya iniciaste vida sexual activa seas hombre que tiene sexo con mujeres hombre que tiene sexo con hombres mujer que tiene sexo con mujer porque de pronto es una población que podemos pensar que no hazte una prueba de VIH de preferencia de cuarta generación cada año es como el Papa Nicolau como las mastografías como el antígeno prostático en ciertas poblaciones entonces normalicemos esto y de verdad no es decir ay es que bravo que tiene una enferma no 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 veámoslo como cualquier otra infección como cualquier otra condición médica para y ya escuchamos el tratamiento es muy sencillo o sea si ese es el miedo y ese es el estigma tomarse una pastilla por vida miren se toman otras cosas que no se tomen una pastilla al día si es que entonces háganse la prueba es realmente sencillo y si tienen miedo acabas de tener el diagnóstico no sabes dónde con quién acercarte para platicar pueden seguirte en tus redes sociales o pueden acercarse a YAG que es YAG nada más para ir concluyendo YAG México es una organización de la sociedad civil que busca la defensoría garantía y promoción de los derechos humanos de la población LGBT específicamente en el área en la que yo trabajo nos encargamos del área del derecho a la salud en poblaciones con VIH y en riesgo de adquirir VIH y otras ITS y otras problemáticas de salud como en los temas de salud mental puedes escribir en redes sociales estamos como YAG México en tus lados y a mí me puedes buscar como Icarlos Aedo con H intermedia entre la A y la E en Twitter principalmente me puedes escribir y ahí estaré seguramente contestando las dudas y preguntas que puedan tener perfecto amigo muchísimas gracias y como siempre acabamos este podcast preguntándole al invitado ¿cuál ha sido el diagnóstico que marcó tu vida y por qué razón? pues creo que el diagnóstico que marcó mi vida fue el VIH y la razón es es que me hizo reconectarme con mi yo verdadero me hizo replantear me hizo cambiar mi realidad mis ideales y la razón de ser por la que estoy aquí quizás es esa quizás la pregunta no es por qué a mí y cambio a para qué a mí perfecto amigos ha sido un gusto esta plática seguramente esto da para más preguntas porque tenemos muchas que ya no que ya no pudimos contestar pero de todos modos terminando este podcast nos vamos a ir a a mi Instagram Mr. Doctor Oficial donde vamos a estar platicando y resolviendo todas las dudas o preguntas que puedan tener con Carlos entonces ya van a dejar sus redes sociales van a aparecer sus redes sociales aquí abajo cuídense mucho muchísimas gracias por este tiempo Carlos y nos vemos hasta la próxima adiós que buen chisme amigo y faltaron un buen la de lo de la cómo se cura el VIH porque ves que ya dijeron lo de la cura lo de lo que si los mosquitos transmiten si el líquido preseminal pero bueno todos más ahorita terminando nos vemos en Instagram para responder todas sus dudas